No, mira, lo importante aquí es que hay un pequeño problema, ¿no? ¿Qué? Estoy viendo y no me deja unirme a ti. ¿Cómo que no? Si es necesario, no se puede unir porque no lo estás siguiendo o no te estás siguiendo. Sí, porque no lo tengo agregado, güey. Ah, pues, qué tonto. Es que hay que agregarlo en Xbox, ¿sabes cómo abro el menú este de ondo? Windows 3. Windows... Ah, la mierda, yo no sé si eso lo tengo puesto. Ah, sí, sí, sí. Sí, está puesto. Y ahí nada más busca el grandioso y sensual nombre de Jacobo Go 1000. ¿Ella? Jacobo Go... Sí, es cierto. Bueno, tengo agregado un maje que se llama Pieto38, ¿no es ese? ¿Es casualidad? Ojalá fuera yo. Y no es para ver, pero eso vea la pantalla. Puta, no me deja también ver la mierda de estas. Ah, no, es que la barra esta de Windows no se captura, pero el OBS, ¿qué putas? No, no, no. Eh... Jacobo Go 100. Ah, ya se la mandé. Ah, aquí ya lo tengo. Es un seguidor. Ajá. Ya, ya lo seguí yo también. Ya, ahí está. Muy bien. Eh, pero, madre, me salió el de David, pero uno no puede ver las notificaciones así como... Ay, ay, ay. Las últimas notificaciones. Ah, aquí ya, ya encontré dónde. Halo, la colección jefe maestro, no jodas, que se llama así la vara esta. Qué jodido. Agregar amigo, le di. A ver, perfil. Sí, sí, continúa. Ay, me va a abrir la app de Xbox. La recontra puta madre que parió a medio mundo. No pegue pantallas, oh, Dios. Los servicios de Xbox tienen problemas. Es posible que uno pueda ver todos los juegos disponibles. Ah, bueno. Fake and gay, a ver. Me salió ese aviso cuando abrí la vara esta, pero creo que ya los tengo a los dos, en teoría. Ah, muy bien. Opa, que se caiga esta hora, justo ahorita. ¿Cómo lo invito? ¿Juego? Ah, invitar al juego. Ahí invité a David. Invitar al juego. Ahí los invité a los dos. Igual yo ya estoy. O sea, que no sé por qué te sale, pero yo veo una pantalla donde... Ay, ay, los tres estamos en el grupo. ¿Dónde veo... ¿Dónde veo cuá... ¿Dónde son ustedes? Ah, ya aquí está Anako. Y, ok, sí. Vamos. Ok, demandémonos. Campañas, Sailor Reach. Inicio rápido, le doy. ¿Dónde? No, misiones, porque si no nos va a poner donde tú te quedaste. Ah, es cierto. ¿Cuál es la primera misión? Noble Actual. Ajá. O, a ver. Sí, no hay una... Sí, Noble Actual. No, 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 no me sale ninguna otra. Y, pues, ok. Noble Actual, opciones, configurar opciones de ajustes, HUD y puntuación de tiempo, esto nada que verá. Bueno. Eh, legendario. Entonces. Claro. ¿Perdón? ¿Cómo que perdón? No se sabía de lo que vinimos, Playa. Y, ahí nada más, a ver si hay una que se llama Fiesta Grunt. Eso está chido. Calaveras. ¿Cómo dijo? Ah, Fiesta Grunt. Eh, probablemente... Ah, bueno, no. No. Ah, Fiesta de cumpleaños Grunt. Ándale. Conllevan gloriosas celebraciones. Nada más activo eso ya. Simón, Simón. ¿Ella? Porque se le va a echar la luz a Jacobo. Sí, ya no me sale stands. ¿Por qué no? No, Madre, son 12 misiones. Empezamos 6 de la tarde. Redondiémoslo. A ver hasta qué hora. A ver cuánto grabamos, Madre. Déjame. Ni modo eso. Te mentí, dura 40 horas, ¿no? Ahorita. Empezar. Ok, ahí va. Madre, se está bien de volumen ahí. Por cierto, esto es Madre y el juego en sí. Bueno, el juego ahorita me dicen. Sí, ok. ¿Pongo a cámara hoy o es vara? ¿Es vara? Bueno, no sé. Lo veo a Augusto de ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, espero que no lo encuentro. No sé si Tauro se va a romper, así que me cago, a ver, ok, no, pasa. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Fue puta más corriente para hablar, güey. No, no ha aparecido. De momento. De invierno. No sé, no sé. 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 No, pero ¿por qué le pega, man? Míralo. ¿El Rich qué era? ¿Tipo lo he explicado en la historia ahora? ¿El Rich es el planeta en el que estamos? Ok, ok. ¿Bungie? ¿Saben Bungie? ¿La empresa de Sony? ¿Cuál? Yo no conozco una de Sony. ¿La empresa de Sony? ¿Los dueños de Destiny? ¿El exclusivo de Sony? No, es que fíjate. Ah, ya va para los pinches pedores putos. Qué mamón, madre. Casi me caigo, los turcos. Importante, la pechugona, como dijo Adrián. Ay, ya. No, no vino. Falta clases. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Mira ahí chuvamos otro a playa. A ver, doig matarla, a ver. La chichubona. A ver, matarlo. Ah, cabrón. ¡Hue puta! ¡Hue puta para aguantar! ¿Sí? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Sí, eso era lo que estaba! ¡Qué estúpido, güey! No se ve mal el juego. ¿Qué año es? ¿Como 2010? ¿12? Por ahí. No se ve mal, güey. No se ve mal, güey. No se ve mal, comando. ¿Qué has visto? ¡Nos tenemos casualidades militares! ¡Suscríbete a los troopers! ¡Estos güeyes salieron en un trailer! ¡Es maravilloso! Ni me acuerdo, güey. Yo solo jugué el Halo. Creo que jugué parte del 1 y yo creo que no... ¿Sabes qué jugué? Había un mapa, creo, del Halo clásico, del multijugador. Con carros y todo. No sé si todos tenían carros, pero me acuerdo de uno muy específico, que era como de una montaña, digamos. Ah, bueno, el clásico sí. Que se ven como... que es una explanada, pues. ¡Ajá! Exacto, exacto, exacto. Ese lo jugué un pichazo yo. ¿De qué tantos balazos se lo juegan a uno? ¿Qué tan cuidadoso hay que ser? ¿Qué tan cuidadoso hay que ser? Eh... no le jueguen... Ya me están quebrando. Ya me están quebrando. Sí, ya... ¡Au! Ah, mira, pero ya no hay David. Ah, pero mira, esto era... Lo spawnean en media balacera. Mira, si a los chiquitos les das que estés con la pistolita, están en confetis. Esa es la calavera esa que pusimos. Ah, a ver... Uy, mira, sí, qué putas. Uy, ve, ya salió otro. Puta, he ido seguidos y ya no sé cómo apuntar. Ah, qué estúpida de calavera. Puta, tuve que haber puesto... en vez de acercar con la rueda lo de cambiar de arma. Ay, la mierda, madre, pero de dos balas me quitan el escudo, playa yo. No, y aún en teoría está... No llega a lo difícil. No, no, me imagino que lo difícil va a ser cerca de este arma. Este arma de mierda, nunca la he visto. Sí, cierto, algo que se respeta con toda la vida es que puedes hacer asesinatos, ¿no? Como en el Kodi, así. Esos se respetan a la verga, si alguien se roba un asesinato, nada, eso está feo. Pero que me estoy canando sordo, madre, la música me está... Bueno, más sordo de lo normal. Ya, un poquitillo. Bueno, creo que sí matan a un compañero. No puede. ¿Qué de los asesinatos? ¿Qué dijo? Ah, que... Hace un asesinato golpeando a alguien por la espalda, ¿no? Esas madres a alguien le está haciendo se respeta, está muy culero robarle la... El... 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 Perdón. Ah, hijo de puta. Con razón la dejó tirada, no tenía balas. Qué pedazo de maldito, güey. Yo agarrando la mierda de esa acá. Pero es así, si la fallo ¿El equipo puedo volar todos? Ahora si empezó lo feo, ¿no? La mierda, ¿sabes? Si, voy para atrás ¿Cuál dio verga? ¿Con qué tiraba? ¡Puta madre! Se me olvidó con qué tiró las granadas ¿Esto no sale confeti de alguna forma o algo? No, nada más es con los grunts O sea, con los chiquitos, con los gorditos esos ¡Ay mierda! ¡Hue puta! ¡Puta para aguantarme! Si, esos cabrones también tienen un chingo de escudos Así que, el truco es primero tumbárselos y ya luego ahora si tanquear tantito O calarle al headshot Bueno, yo lo puse con E, pero no me acuerdo originalmente con cuál Creo que está con la G por defecto, creo Tipo, creo que es el único control medio normal Ay, fue puta, Dios Ay, me tiró granada, ayuda No, nada pasó Ay, pero este hijo de puta que no se muere Ay, me va a matar Es inmortal weón Ya, 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 ah no, no, no Lo que le quite fue el escudo, ya ahora sí ¡Hue puta madre! Pero huevo Es con la E, es con la E Pero Germán sabe con qué es No, yo creo que esta no vale la pena Esta No, ni balas tiene Que no esperen ni mierda, ¡hue puta! Acabamos de empezar a jugar Estuvimos esperando media hora, quisiendo llegar a la vara suya Se mete a la próxima, si quiere Me quedo, me quedo así aquí atrás, o como, o me puedo sentar Si No, es que no te puedes sentar Ok Está bueno, puro Fortnite No, no le... Y los atropella No les di... Es que así llorando, madre Tan playo, madre, me caí Voy, 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 voy Parece que no atacan Eso sí Sí Nice Vámonos La vida, ¿cómo la recupero? Solo Bueno, escudo solo Llega un punto donde te hacen daño, que necesitas botiquines Ok, ok Pero, ¡hue puta! ¿Querés dejar de chocar eso? Vale, Andreu, ¿lo puedo invitar ahorita o hay que esperar a terminar la misión? Mmm... A ver... La verdad no sé A ver... Lo voy a intentar... Lo voy a intentar invitar, a ver... A ver... A ver... Andreu, ¿usted me tiene agregado en Xbox? ¡ Pero hijo de puta, ¿qué hizo? ¡Pero mueres! Sí, sí. Pero, weón. ¿Por qué, por qué? Espera, te voy a invitar a este malo. Vamos a ver si coche. Ay, pendejo. Ok, fui yo. Ah, no, está bien. Acá están los coches. Espera, espera. Andreu, ¿me tiene que grabar en Xbox o no? Si te voy a invitarlo. Te estoy esperando porque no sé cómo... No sé cómo usar este hijueputa. A ver, pues. Eh, vea, está Adrián jugando Forza, weón. ¿Dónde está...? A ver. No, este plat yo no lo tengo ya. Ah, también yo también lo ocupo. Andreu Zulkiest 6977 en Xbox, para que me invite. Eh, para que me agregue. Sígame, digamos. No, weón, ya. No, ya. Sorry, yo es que no estaba... Ya. Estaba viendo, ya. Bueno. ¡No! Me hizo los cabros, mi credo, las tetas. ¡Y! Qué pichazo, weón. No, ya, weón. Ja. Ya más, no pases recto, por favor. Ya es puta. Los bichos le brincan a uno a esa hora. Pero, weón. Ya me salió. Ja, ja, ja. Malparido. Ah, weón, casi te sale. Madre, me caí, weón Se no puede ir por esos lugares así, weón A ver, por favor Espera, espera Puta, que no me puedo subir, weón Pero, ¿qué le pasa? Gracioso, weón Ah, la mierda Creo que este, de hecho, era un easter egg El lead de este secreto El cual se acaba de escapar O sea, solo sale en legendario Y no lo encontramos por accidente Bueno Pero no lo tengo instalado Man, no sé si tiene crossplay esto, Adrián Igual, man Tipo, lo estamos jugando en PC todos Ah, la mierda No, no Ah, la puta, para ser recto yo No Bueno, todo depende de Ah, la puta ¿Cómo que todo depende de mí? Mi picha ¿Reviaron? Ah, Antonio Sí, sí ¿Los vamos a matar o no? Tal vez Sí De hecho, creo que este sí era el checkpoint Ah, bueno, perfecto No, más bien, creo que nos saltamos un área No estoy, no, creo que sí estamos bien No sé No, no, no había nada, creo Bueno, no vi nada No, 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 hay otro Hay otro más Me voy a... Esto es un botiquín, ¿no? Sí, arrojala, ¿y eso es esto? Dice el pelotón soldados desaparecidos. Ah, ok, entonces sí, estamos bien. Sí, ese es compa. ¡No! Ah, bueno. Andreu, ¿me avisa, playo? Hola. Hijo de puta, ole, cochina. Hágale. Bueno, a ver. ¿Me avisa para invitarlo, hijo de puta? Es que es oscuro más bien. Me pareces como saltando ahorita, estás en el aire. ¡Hijo de puta! A ver, si me pongo aquí como más al centro. A ver, más bien, creo que es la... Espere, espere. Ah, sí, sí, es por acá. Ah, la mierda, pero playo, pero frene, ¿no? No, tipo, nos van ca... ¡Ah, la mierda con este hijo de puta madre! Eso tirado. Está bien, forma más fácil de llegar a la acción. No puedo cambiar de arma yo, man. ¿Estos bichos no llevan ningún arma así vacilona? Eh... Los grandes, los elites, los... Ah, eso, esto. Se mueven con un chingo de balas, ellos tienen armas chidas. Están cerrados en el LV. Están cerrados en el LV. Sí, qué peor una chida. Ahorita, ahorita, hijo, ni que ha chido ni que picha. Bueno, en realidad está muy culera, pero quita escudo. Digo, no es mejor que nada. Ah, qué pero, ¡jue puta! Madre, nos están bombardeando. Pensé que era David Barry, ya me iba a cagar, güey. Ah, sí, es cierto. Y si ves un DMR, agárralo a ese demonito en este juego. ¡Asesina! ¡No, hijo de puta! Se murió, se murió. No, hijo de puta madre. Pues sin querer, pero no. No puedo romperle nada, eh. Pero Andreu, ¿ya me agregó o no? Defender a los monos estos que están aquí. ¿A los monos en su familia, eso o qué? Pues sí, ya ves que en Halo solo hay mexicanos. Jajaja. Mada mierda. Bueno. Ay, me metió un zoropichazo este madre y me mató. Pero, ¿cómo sale usted Andreu? Tipo, yo también ocupo agregarlo. Espérense para ver si puedo invitar a Andreu, ahora que está todo esto calmado. Va. Andréu, ya, ok. Ok, ya lo tengo, ahora a ver. Está desconectado, para colmo. No lo puedo invitar al hijo de puta este porque está desconectado, weón. La puta madre, weón. Está desconectado Andreu, je puta. Métete al juego, weón. Es multi, es cooperativo, man. Ya, weón. Man, no me sale. Tipo, es que uno lo tengo que invitar desde Xbox, está offline. Me sigue saliendo offline, weón. No sé si eso haga algo. Se produjo un error de reiniciar este vídeo. A ver, ya lo reinicié a ver esta hora. Me sigue saliendo offline en Xbox. En Steam. En Xbox. Que ahí es donde lo tengo que invitar, weón. Lo noto inquieto, hijueputa. Pues es con el ritmo de la música. Pfff. Oh, pichas. Porque lleva como fuego, pues, en la jupa. ¿Por qué no? Este... Hay como, entre comillas, pases de batalla que son gratuitos en esta madre cuando los completas te dan cositas. Y esto en el Halo original era que eras un trabajador. Jajaja. 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 Dele, man. Yo quiero probar Hellblade otra vez a ver si ya se arregló la vara esa porque se me hace muy raro que yo no pudiera jugarlo, weón. Es moreno. Quiero probar. Tipo, ahora 2k y toda la mierda. Ahí sí prometería jugarlo, man. Capaz me lo... Andreo, ¿no tiene otro Game Pass ahí? Aunque sea cuenta nueva, me la pela. Ah, de esta parte yo sí me acuerdo. Sí, yo esta parte la había hecho legendario, weón. Con otro mae. Sí me acuerdo de esta vara. No puede evitar ser over hero. ¿Me tienes escopetas? Eh, yo no, pero me creo bien vergotas. Ah, mira, hay algo chido de esta sección. Es que está el mejor vehículo de todo Halo. Vea a usted, weón. Está buenísimo, poco no. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Playo. Estamos en legendario, que es la máxima dificultad. Así que probablemente por ahí de media noche una o por ahí. No me sale nada de Xbox. Playo, nada más entrar al juego le debería salir para iniciar sesión en Xbox. Si no, vea el icono este. El icono este que está arriba a la derecha. Dele click aquí. O bueno, usted debería ver su nombre aquí, el de Xbox. O no. Si le sale bien. Mirando datos de Halo. Playo, hoy es el día de este tipo de puta. Si, y le sale el nombre que tengo yo agregado, de Xbox. Es que ni siquiera me sale conectado, Playo. Eso es la vara. Bien. Tino, espérese a que terminemos la misión y lo invito. Bueno, cuando terminamos la misión hay un... Volvemos como al lobby, ¿no? Me imagino. O esta vara sigue... ¿Cómo? Pasa recto todo. Sigue. Si. Igual una parte más tranquila para invitarlo y todo eso. Este... Ahí nos paramos un ratito. A la mierda. Dele, dele. Está bien. Ah, ¿cómo que eso depende de mí? Ah, bueno. Explotaron a mí, güey. Ah, fue puta. Tiró mal la granada. Espera. Ahí el sniper es arriba. Wow. Creo que me acaba de matar. Acordarse, pedazos de puta. No invitan. Playo, es que ya estábamos llenos, Jerby. Ya estábamos llenos. Nada que hacer. Usted ni tiene... Usted ni tiene el juego. David lo está agarrando de su cuenca. Este ahí fue más cara de verga, güey. semiambucano Juárez. Jepeuta. Hab wow. Mario, qué chispazo. Bueno, desist search кому NO 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 NO. Bi lethal. Hay JacoFS Mi carrillo. Nava mierda. DEACTANDO EN 4K, como hasta. Lorte de captions. Ahhh. Si los tengo. Por eso Jerby David es el que está usando ese No ve el hijo de puta Ahí donde está Si van a jugar al Garden Si se mandan Si se mandan yo lo compro Yo lo tengo agregado en el carro ya Que lo voy a comprar junto con otro juego Ahora cuando termine directo O más en la noche Pégase ese hijo de puta madre No se muere Ahí hay un Elix muerto Y acabó un sniper arriba A dos ¿Qué es ese vergazo hijo de puta madre? No mames nada valió verga No Espera espera Ay me estaban campeando los Higueputas ¿Murieron todos? Estaban muertos Ah ok Aparece en el carro Si Si está buenísimo Ahí te voy a atorpellar todo Estás tranquilo Al chile sirve Si mira Si nos vamos a hacer nada ya Mucho le sirvió Lo quebraron Y me gusta Baja otro ya Pero no podemos romper la nave No planche Con muchísimo daño Lo cual no tenemos para hacer ese daño Tal vez que podría Sale desactivado Capaz es como Porque ya empezamos Ayuda Ayuda aquí David Picha No sirvió mucho Me ayuda Me hicieron mierda A mí Bueno Y que picha La cuarta es la vencida Supongo Vamos Y a Andreu no me dejas invitarlo Creo que si nos vamos a tener que salir ahorita Para invitarlo Es igual De una o acabando la misión Acabando la misión si quieres O no sé Ah bueno Podríamos sacar la primera vez Pero si hay hijo de puta Carepichas Estoy bloqueando el camino Para que no suban por aquí Es que brincan para todo lado Mala granada que yo tiré no explotó No mi carrito Pues sin querer Ay madre vienen un poco Y los putos ahí Bien bien Se los echo a todos Bien Bien Ya casi lo invito Eh ya casi reviso Andreu a ver si me sale por invitarlo Porque ha visto una de 12 Porque tiene Corra, corra Entonces hijo de puta Corra, corra, corra Corra, playo Corra Corra Se puso mi teclado Ah bueno Está bien Es la primera entrada Madre pero este hijo de puta No cierra Cierra la puerta La puta madre Si estamos todos aquí No Ay ahí Si, si, si Ahí va Uy Pásele fuego Estoy intentando ver si me sale para invitar a Andreu Pero es que me sigue saliendo un desconectado Ahorita Madre avísame cuando terminamos la misión Nos salimos y lo invitamos Más fácil Mano hay como una luz o algo No veo pero ni picha Creo que esta madre tiene un este Una vista nocturna ¿Con qué se activa? No sé Con cuatro Con cuatro Lo tengo ya Ah, si es cierto ¿Qué es esto? De neblina Yo vi que hoy estaba potente Si Souls de cangrejo TF4 Souls de cangrejo ¿Qué es? Literalmente La mamá con Jacobo Oh no, mierda ¿Por qué me hablo español? Porque tampoco la entenderían. Si era malo. A mí no me gustó, Playa. Sería que lo pruebe. Ahora sí. Vea, aquí creo que no sé si son snipers o qué es éstos. Como un drago, ¿no? Fue ahí quien aparece. Puta, los hago mierda, güeyón. A esos bichos te les cubo con esta mano. Bueno, supongo que te habrás dado cuenta de que si les das en la mano los aturdes. Sí, sí. Pero con esa hora, aunque les den el escudo, se caen. Se van como de atrás. ¿Cómo se prende la luz? Bueno, yo también con cuatro. Uy, qué puta, me hizo TP, güeyón. No, salí. ¡Ah, mierda! ¡Corra! Ah, y hay un cabrón con espada. Sí, me di cuenta. Entonces, ¿por qué no me avisaste, tonto? Sí, porque sale a por su... ¿Eso es tu excusa mediocre? ¡Ah, me encontr... No, maldito, ok. ¡Hue puta, pa' aguantar, güeyón! Ya lo maté. Bueno, queda otro. ¡No es cierto! No, ese no, al otro. ¡Au! No tiene escudo, no tiene escudo, ya. Muerto, muerto. ¡Hue puta, más duro! Se coquera la espada, la puta madre. Bueno, igual con eso acaba la misión. ¡No, no, no, no! ¡Huega la espada! ¡Huega la espada! Sí. Cuarenta minutos la primera misión. ¿Qué opinas? ¿Cómo se les suele hacer? ¿El tutorial? Es la cuestión de mi vida. ¿Estás fácil, no? La cuestión es... ¿Cuándo la estación volverá online? Dos semanas, más tarde. Esto es daño de plasmas. Todos los componentes de plasmas están afueltas. Dos minutos es demasiado largo. Lo que es por eso estoy desplazando a la bundla principal de Overland para obtenerle una línea directa para Colonel Holland. Estás en mi luz, comandante. Veamos lo que sabe. ¿Estás así la primera? ¿Por qué? ¿A dónde siguen vivos todos? Sí. ¿Y si se echaron mal? Tata está mal, parece, en una cinemática. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Vale. ¿Colonel, este es Noble 1. No, no hay rebelos. Las Coventes están en el nivel. Atenas. ¿Andas vuelves, Noble 1? ¿Has dicho Coventes? Confirmativo. Es la Contingencia Winter. Dios aiderá a todos. Gracias por ver el video. 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 Que uno es en primera persona y el otro no. Bueno, yo se me lo llevo. No sé quién haya agarrado el arma esa que aparece ahí, pero... Pero ojalá en la punta de esas madres como que ya. Es que no tengo ángulo que... Ya, ya. Ya están fuera. Ah, la puta. No olvídese. Me voleé a uno. Ah, pero o sea, ¿le puedo volar directamente a la torreta o cómo? Sí, era en la torreta de Daniel y adentro hay otra persona. Y hay como una sensación a que te puedes subir y puedes romper el vehículo a golpes o con granada. En estos vale la pena en la parte de enfrente a golpes, matas al conductor y ya, tú agarras el vehículo. Ah, la puta. Ah, la puta. Ya empezó. Yo pensé que sólo era... ...polarse al ma... No, no, no. Son dos. Ah, mira, y acá dejaron... Dejaron... Le di vueltas de carro. Fue el puta androga más intenso, cuyón. Acá también dejaron Warhawk. Warhawk. Ah, y qué mierda. Uno no puede quitar el control con el mouse a la hora de manejarlo. No. Mira, acá tenemos torreta por si quieren quitar al mono este. ¡Hue puta! Ah, yo lo sigo. Ok. ¿Puedes robar ese tanque, sí? Se lo sabré diciendo esto. No hay creo. Tan raro, sí. ¿Por qué no te subiste a la torreta y ya? Ah, vale. Ah, no. Bueno, ya no hay conductor. Uy, de esos son los fichudos. ¡Pero pégalo! Ah, listo. Ahí vamos. Ahora sí, súbete. Vamos, pero a la torreta. Vamos. Vamos. Madre, se me... Madre, se me volcó el hijo de puta acá el roaming. Vámonos. Igual, igual. Ah, ya. Ahora sí, vámonos. Te pones más raros para manejar. Me recuerda a Fortnite, ¿verdad? Recuerda a Fortnite, ¿verdad? Si lo piensas bien. Ah, ahí nos apagaron el coche. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que yo lo sigo, madre. Ay, perdón. Nos acabaron. Qué par de estúpido, pero. Nada pasó, madre. Madre, por favor, allá en una zona segura. Bueno, ya. Ya spawné. Hola. Hola. Bloqueo de armadura. Ah, no, no, no. Yo quiero sprintar. Sí, sí. Cosa hace que si te pega una granada o algo así, te pones de eso, no te haga nada de daño. Madre, se subieron al carro los hijo de puta. Si no estás disparando desde ahí. Ah, mira. Este poder también tiene el bloqueo de armadura. Espero llegar vivo. Si llegas a un vehículo, haces esto y te lo quitas, lo apagas por un ratito. Putazo le metió, güey. Ah, el costo está aquí arriba, no. Ah, aquí están las escaleras. Qué putas es eso? Ah, son los de los blancos esos. Esos son los rotos, ¿no? Eh, los azules, los blancos están medio rotos. También los que tienen como... Naranjitas, líneas naranjas en la armadura también están medio rotos. Son capitanes, creo. Ok. A ver. Viene uno en carro. Un par en carro. Ah, bueno. Andreu, sí, al inicio de Jacobo estaba diciendo que los cambiaron. Digamos. Esos son go. Si le damos un headshot al piloto... Ah, bueno. A ese sí. Ya me doblé uno ahí. A ver, intento matar al piloto... Ah, pero se fue la mierda. Te veré así. Bueno. Mira, un truco. ¿Por qué no te hice daño? No. No. Ya no quiero estar conmigo. Eh. ¿Qué pasó? No sé quién es el penejo que me está disparando. Andreu, ¿seguro o qué? ¿Para variar? No. No. Ok, vámonos. Busco un vehículo, David. O bueno, súbete aquí. Puta. No. ¿Qué hace? Ay, mae. Que nos vamos a la mierda. No, 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 no. Pero súbete. Vamos. Muértase. Ya casi, ya casi. ¡Vamooo! ¡Vamooo! Todo es inútil, güey. Pero nos estamos devolviendo, ¿no? Es que... Sí, pero es hacia... Mira, te lo hicieron un truco. Para cualquiera de los dos lados funciona. Ah, ok. Eh... Ah, hijo de puta. Güey, eso es tan difícil, ya. Ay, ya. No, nada. Playazo. Perdón, es que me hice joto. Parece Yerby, ya, hijo de puta. ¿Sabes qué? Quiero... A ver. Mira, te voy a enseñar un truco. Según yo, te te pega. Cuidado, cuidado. ¡Hue puta pulso! ¡Hue puta pulso! ¡Hue puta con la grana! ¡Qué maldito! ¿Dónde lo dejó, mae? Ah, mierda. Se les va a morir el piloto. Se les va a morir el piloto. Se les va a morir el piloto. No veo a los otros, eh. Puta, es que se han metido así. Rafa, Rafa. Espere, espere, hijo de puta. Si acaso no volcar el carro. Ah, bueno, 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 bueno. El del de... A ver. Puta, no, mae. No logro... Es que, qué hijueputa. Qué habilidad para manejar, ah. Es que yo me cago en la puta, mae. D4 este, dice. Ah. El D4 es el máximo, mae. Para este jueguillo. ¿Dónde está el coso? Aquí está el coso. Ay, ni el... Ni el escudo le terminó de bajar a los bichos estos. Están rotillos. Te digo, las balas estas normales sirven buen... Eh, sirven bien para cuando alguien no tiene escudos. Pero para cuando alguien tiene escudos, las armas de plasma son buenas. Ok. Es que no he encontrado tampoco. Au. Si, todos tienen escudos, literal. Lo que no he encontrado es un arma de plasma medianamente decente. Que... Ah, hay un botiquín por algún lado. Ahí. Ya. Pues justo. O... 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 ¿Tengo cuarta esta? Ah, mira, esa torreta está muy chida. Vámonos. Vean que pecado, se quedo como el mal mamapichas ahí, esperando Ah, dispararle esa cosa ¡Hue puta! Está rotillo Esa va a ser la evolución, supongo A lo largo del directo Aparece Ah, mierda Me volé un carro ya No tengo ángulo Ah, bueno Ah, estos son los que explotamos ahora, weón Ah, la puta Bueno, igual A ver, así ya Sí Ok Ah, bueno, sí es cierto, igual creo que en teoría aquí no pueden pasar Que según yo con esa edad sí pasa, pero Se boguea y se subbloquea Ah, ya, ya. Que según yo si se puede. Como es, no sé. Hijo de putano. Capaz por uno de estos. Yo creo que por aquí. Madre, empujeme, empujeme, empujeme. No, no, ya pase, ya pase. Ya esta. Ahí esta, ahí esta. Ese si no va a pasar ni de chiste. Hijo de puta madre. Si me va que es con la cámara que no manejo la cosa esta. Yo casi no tengo vida, madre. Me voy a hecho una desgracia. Ah, ya esta parte. Ya. Todo se mueren y ya. Se acabó el juego. Mira, bajen, 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 bajen. Y esos bichos. Pégalos, pégalos. Previentos, hijo de putas. Ah, mira. Ah, bueno, pues sí. Esa cosa esta demasiado rota. Qué pedo. Nos acabó de borrar. Pero madre, Andreu. Ese es de nosotros. Que puta, le volvó palas a un random. Mira, mira, hay un elevador. Hay que meter el coche. Que meter el coche. Ah, me hizo TP. Espérenme. Qué putos, güey. Nah. Perdón. No esperaba matarlo de uno. Bueno, igual que bien que no pudimos meter el coche. Porque en realidad, cuando haces eso, se buguea el juego y... Es cierto que se va a bloquear. Ajá. Qué putas, bichos, va a aguantar, ah. Qué putas, bichos, va a aguantar, ah. Y esta era un muy buen marido. Ah, yo estaba por el jugado. Justo. No me acuerdo de ningún otro. Pero este sí me acuerdo de haberlo jugado, güey. Cuando recién venía saliendo la vara. Ah, qué piche. Qué pasó, Andreu. Qué pasó, Andreu. Tengo un botiquín por ahí, güey. Me he visto. No, man. Ay, mierda. Ay, puta. Lo había tocado. Ay, el responde está bien lejos, a la verga. Ah, no. A mí me suena una par. Sí, no. Es que me está yendo para el otro lado. Ah, ¿por qué no nos llevamos cerca, Freddy, güey? No. Que no había campo. Güey, puta. ¿Dónde sacó una escopeta, güey? Madre, nos está haciendo mierda ese madre del otro lado. Ay, no tengo balas del sniper. Güey, puta. Espere, pero aguanten. Están rotas, ah, las escopetas. Sí, sí, sí. Ay, no, mami. Me mató la granada. Que no sé quién lanzó la puta madre. Ah, la mierda. Ah, la puta. ¿Qué tal? Bien reventados. Jajaja. Hay un medito ahí, súper. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Un medito de bien alto rango, acá bien potente. Un medito de bien alto rango. Ajá. Uy, perdón. Que ya lo perdí, qué pedo. Bueno. Según yo no tiene sentido que se muera solo, pero bueno. Mira un parque aquí. Au. A la mierda. Aquí pa' onda agarramos. Ahí va azúcar. Ah, ¿a dónde, dónde? Tengo, tengo. ¿Le vuelo a la nave? Bueno, igual. Ya se fue. No, se necesitan las que... Muerta, 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 ya. Se fue, se fue. Ahí también hay elites por aquí. Se fue el bicho también. Hay que volar a las otras naves, sí. Bueno, ahí le volé a eso. Ajá. Ah, que digo. A ver. Puta, desperdició ya como tres cobertos, güey. A ver, ya se la pegaron, eh. Sí. Bien. Sí. Se han roto los cohetes, sí. No hay, no hay munición por aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos. Ah, en el alcance. Me, nos he quedándola. No hay, no hay. Es bueno, no hay, no hay. ¿Puedo tomar una imagen? Tienes que le presentes al querido. 5, 6, se entra en la scienca, mi Dr. Halsey quiere un deprío, pero el comandamiento está diciendo que todo el horde. Habla. Adiós, parecía que dijiste que dices. Sí. Puedes ver a nuestro camino. No necesitaría el comandante decirle que todo el pueblo hacía, ¿Qué haces en mi vida? Literal Jacobo y Adrián cuando nadie los ve He solicitado tu asistencia, comandante, y no necesito un reporte sobre los eventos que ocurren en mi propia puerta. Lo que necesito es una cuenta detallada de tu entrevista anterior. George, ha sido demasiado tiempo. Ma'am. ¿Qué has hecho con mi armadura? Solo algunas... ediciones que he hecho. Verdad. Visigrad Relay. Su centro de datos fue a casa de uno de mis arqueólogos Xeno, el profesor Laszlo Sorvad. Quizás pudieras ponerle un poco de luz en su muerte. Si fuera un hombre civil en sus primos 60s, murió con una herida de energía de Covenant en su abdomen. ¿Elites, entonces? Nos han engañado. Era solo... ...comandante que se ha convertido en el propio juego. Tiene selector de idioma. Elites. Dime más sobre ellos. Tres. La clase de Zealot. Uno tuvo bias. El liderazgo, por el parecer de él. Zealot. ¿Quién fue el pendejo que se asaltó al cine? Como que cortó muy... Ah, ¿se la asaltó un hijo de puta? Sí. Ya decía yo que cortó muy de la nada, weón. Sí, alguien se asaltó al cine, ma'am. Andreu más mal parido. De fijo fue este playo, weón. Ya, ya vi que le descargó la mierda en español, castellano. Bueno, es que... Qué hijo de puta sal con este, ma'am. Qué estúpides que no haya como una votación o algo, ma'am. Manda huevo. Qué era, bueno, qué era lo que decían en esa cinemática entonces, al final. Bueno. Básicamente... A Kat como se robó un cuadradito. Ahí de que le decían que le iban a encerrar en el bote. Por robarse esas chingaderas. Y le dijeron de que... No mame, que el Covenant llegó a Reach. Que es como urgente resolver ese pedo. Así que si se le hace de pedo, a ella también la meten al bote. ¿Y ya? Ok. Está bien. Antes de absolutamente nada. Y esa doña es importante porque esa es la que hizo a los Spartans. ¿Y ya? Ok. Bien, cuérenlo y le echan gasolina. Vamos a quebrar a ese hijo de puta madre. High velocity, armor piercing. He'll take the hat off an elite at 2000 yards. And they ain't cheap. El man se pone la bala en el cuello como si lo fuera a llevar a camuflarse, güey. Como si no fuera un soldado. Como de dos metros. Que eso era un pichazo cuando camina, digamos. No, mira esta misión supersigila. Ahorita vas a ver. El sector del frente es oscuro con la seguridad electrónica. El Covenant puede invocar sus instrumentos. Así que se diría. Cuando el Comand quiere saber si están escondiendo. Es tu. No es quieto. Y ya, aquí se puede con asesinato. La refugia es en inglés. ¿Sabes usted? ¿Hm? ¿Cómo es la hora? Con... ¿Cuál botón de pegar es? Debe ser darle el golpe. Ajá, y mantenerlo presionado. Ah, la puta. A ver, ahí lo agarra el hijo de puta. Ah, bueno. Bueno, así llegó el sigil. Exactamente. Exactamente. Puta. Puta. No le puedo dar al... Al... Al soldado este, el de élite. A mí te lo voy a dar más. Sí. Ajá. Ya los demás son grunts. Ah, cabrón. No se puso la... ¿La calavera? Ni idea. Debería estar. Vea, camuflaje activo. Ah, si esa cosa... Te hace medio invisible, por así decirlo. ¿Pero sí sirve contra enemigos o no? Mmm, sí. No, este... No te distinguen. Lo malo es que cuando disparas se te acaba el camuflaje. O sea, sirve como para reposicionarte y así. Sí, ok. Sí, ok. Se van a dar. Voy a seguir con el... Con el de sprintar mejor. Bueno. Pero pues puta no. Mani, terminé de llegar y ya me estaban volando balas. De hecho está raro porque en esa parte otra vez deberían de no saber dónde estamos, pero... Me acabo... Me volé como a cuatro. Como a cuatro de élite. Cinco. Ahí abajo hay un capitán. Uy, puta puta. Ay, me quedé sin balas por capitán. Buena. Ah, puto, lo hace cagapalos. Me volé algo. Ah, creo que le di un... ¿Cómo se llama? Un bicho que venía cayendo. Un bicho que no lo hace. Ah, no lo hace. Hay balas de la sniper por algún lugar. Claramente no me quedé de acá Claramente no Igual vale picha, le hace TP Si llegamos a un punto de control Lo que sea Si, aquí otra vez está mi carro chido Cue puta Buena Le bró el carro No, hoy respondió sin el sniper, que triste Ay puta madre No, ese cabrón se quiere irateando a las snipers La puta madre Ah, aquí está, gané ¿A dónde? Este... Eso ahora explotó ¿Y dónde era? ¿Por qué no? Nah Voy a dispararle No, no, ya me cagué Ya me fui ahí Uh, tengo un sniper de... De los de esta gente, creo De los agifoneadores, están tan chidos O bueno, es como el DMR Nada más está un poquito más roto Si Le baja más rápido el escudo a los hibipotas estos o no? Eh... No, pero se hace más daño que el DMR ¡Hue puta! Es que mal... Lo tenía en la mira y era nadie ¡Hue puta! Se empezó a mover para todo lado Parido bicho ese ¡Huevón! 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 No, no, no tiene escudo ¡Péguenle! ¡Ah bueno ya! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Yo no tengo nada como de distancia ¡Huevón! No tengo nada de nada de nada No este, güey Espere para buscar un botiquín ¡Mai! ¡Huevón! 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 Bueno, sí, Infine… ¿Ya hubo uno parecido esa? ¡No, no, no...! ¡Eh, eso tanto! ¿Est REPRESDAS D игрan aquí de Rich? ¡Se parece, güey! ¡Hace los mismos gráficos tiene! No digo nada más Nooo, también me pierdas vergonza los gráficos de los ZOVS No hay balas aquí, ah aquí encontré algo, vale Oye puta, no es UTP Ah, perdón Vale picha, vale picha Gema se destructe Uy madre, me metí un pergazo a David Bar sin querer Me metí un pergazo al bicho este raro, güey Ay como todavía tienen balas de sniper, eh Ah mira, aquí encontré justo No, no es que no Sí Ay, justo me quedé sin balas Si uno le da las torretas esos Ah, es que es un bicho Ahí me volvió uno de los que saben una torreta Ajá, en las torretas hay grunts Ah, hijo de puta Puta, no le di Puta, no le di Y aquí, ¿qué es que estamos haciendo? Y aquí, ¿qué es que estamos haciendo? Que puta es eso, güey Una de las habilidades Una de las habilidades Que está raro, según yo se debería de De activar Aquí hay, aquí hay escopetas Ah bueno, ya la agarró Ya la agarró David Se la ganaron, güey Ah, ya Yo tomo como checkpoint, quiero pensar Ah, ya, ahí está Sí, sí, sí Ya sacé el checkpoint Ah, la puta Ay, vi dos capitanes, creo que eran Ah, mierda, bueno A la puta Me reventó pero en una pura cara La mierda de esa, güey Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, ese es mi loot Hijo de puta Hijo de puta A mi si me respetaron mi bazooka Hijo de puta Este, güey Un cargador Le fundí en la espalda, güey Acá hay dos elites Ahí es Bien No hay dos Un barco Por lo que no hay dos Un barco Por Hijo de puta Con una Hoy hay dos Un barco No hay dos Ya hay dos Ya hay dos Ok, aquí hay dos Un barco No hay dos ¿Y en tu barco? ¿Dónde? Eh... De... Ah, sí, de ese lado. Puta, ¿cómo no veo ahí, güey? Pero, madre, ¿cuántos, hijo de puta? ¿No te van a bajar, güey? Eh... Oh, dejaron el sniper tiro. Ah, bueno, fue una bala mejor, pues, una dota. Dios. Que ahora salen las viejas chingas playas, a las ocho y media aproximadamente, ¿por qué o qué? Está impaciente, ya, hijo de puta. Hay municiones de escopeta en algún lado, que el hijo de puta este me la quito a mí. ¿O no? No veo, la verdad. Uh, ¿esto no es? Ah, no, no puedo. Voy a llevar este. Pero lo que sí creo que había era un botiquín, madre. Yo sí he hecho una picha. ¿Cuál caja hable? Ah. Bueno, ¿qué tal de las municiones en esta hora que? Creo. Y le disparamos no wey? O no? Au! Hijo de puta André, a mi no me vuelva a leer Madre me cago en el hijo de puta este que disparo wey Pero es que es un random wey Tipo es el Ah si fue un random? El bot wey Fue el hijo de puta el que voló un balazo al aire Donde esta? Estamos a venir más atrás wey Y me quitan todas las balas que tenia Que cerdos Ay maa uno de los de los maa Todas las balas de ti Nada nada Hay uno de los rotos man Por el fondo del mapa Pero No Este era otro mapa de multiplayer Au! Me tienen encerrado No puedo moverme ya Hijo de puta Te agarre un botiquito a mi picha con que otra vez te he hecho mierda Au! No vale De verdad Aquí esta el capitán La puta madre Vale, le volé al capitán Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Voy, voy, voy No es cierto Aquí esta Le volé dije No me lo volé Ah Esto va a tomar un minuto Keep your eyes peeled Defender a Jung Ok Ok Y esa random que? Y esa random que? Dije nada más Y esa random que? Ah Aún no puedo usar estas torretas O suave? Si A la mierda Ok, no fue la mejor de mis ideas la verdad Pero bueno Y ya dejaron Hunter Sacaba yo verga Si A la puta No, si me hicieron mierda a mi huevo Esas cosas una de dos O con escopeta Porque Están todos viniendo Pero por la espalda Tienen Tienen medio abierto Ok No recarga No recarga puta madre Le volé el escudo a uno aquí Pero tengo muy poquita vida No recarga A uu Aaaaay la mierda Me estoy pariendo con mi huevo Puta aquí que no me puedo volar Ah, hay un invisible Buena Ahí el otro contrario se murió Que padre La abananzó lo que dolor de huevos Tiene que ser, güey Ah, la mierda, a ver lo que llevo, güey Si, si, esta rotilla Son con las que nos disparan desde las naves Puta Que puta madre La puta madre Yo mejor me alejo Nah Se mata solito Que estupido, güey No se muere No se muere No se muere No, no se muere, lipeputas Ayer estaba hablando, güey No, no se muere, lipeputas Ayer estaba hablando, güey Catorce horas seguidas de todo lo de Witcher Y usted enojadísimo, me imagino Ah, dale verga Emputadísimo tiene que estar usted Que le toque jugar tanto de Witcher Ya subió otro, buena Ah, me hicieron mierda a mi Ahí quedó el arma Ya quedó Ya quedó Que le toque Pues no me lo volé Que estaba subido ahí Ah, con ese putazo vamos a matar los dos Que chingados A ver, aquí está un torreto. Puta, eso subió otro. Invoco a Staefer, no sé. No, mami. Ahí está el llamado ya. Ahí tú sí que me arranco un huevo. Sí, sí, claro, man. Putadísimo, me lo imagino. Ah, no, mami. Esto, madre puta, no es que casi ni balas tienen. La mierda este de minigun. Ah, ya se subió otro. Y no le doy. No. Ah, la puta, que el que se va a subir es de los... Ah, bueno, ya está muerto. Buen. Buen. Pero, pero, que hay otro aquí atrás. Buen, ya. Muerto. Te subí en... Me he hecho un aire acá, madre. Ya. No, pobrecito. Pobrecito nada, weón. Un playazo este. No, como va a ser playazo. Míralo. No, como va a ser playazo. Sí. No, pobrecito. Pobrecito nada, weón. No, pobrecito. No, pobrecito. Seguire. Fue muy difícil y rápido. Decidido. Todos los equipos de RECON se desentendían y volvían. Luego estaremos en algunas horas. Y va a ser un día muy difícil. Es que yo creo que ya vamos como por la mitad. Creo que vamos como por la misión 4 o 5 ya. Son 12. Estamos a nada de llegar a la mitad, creo. Y usted no aparece este cerote. ¿Para qué lo ocupaba? Ok. Como tuvo que haber acabado Black Ops 4. Yo a mi morrito creí que así eran las guerras. El piloto. Destinando en 3, 2. ¿Solo esa o todas? Solo esta. De momento al menos. No creo jugar otra. Solo Reach. Para conocer la opinión de un experto. ¿Sobre qué? Y que pichazo. Wow. Que a usted no le gusta. ¿Cuál? Que pichazo. Ese entonces. Que puta, Tamarini! Lo que quiere es buscar como reafirmación o algo Ja, ja, ja ja. Parió. Vale, p*****. Qué p*****. Lo apague el p*****. Un regamos. Siquiera. Paso recto, gü**. Au Si como a dos de vida Ah, yo también me voy a morir Ah, bueno Ah, el Horizon Ah, la puta Entendible No, es que el combate está en el respawn Ay, nos quitan la mierda Esta No, por aquí tiene que estar Ah, guau, aquí está Au Esa puta torreta Yo sé que se le cuadro bastante De ver el caso Ah, huevo Ah, la puta No sé ni que me estalló Ah, bueno Ya ni pa' qué tengo la torreta Que putas La fuegó, ¿será que? Uh, ese estaba bonito Yo mejor me llevo el pa' gusto ¿Y qué? ¿Quién se sube a la torreta? A ver ¿Para dónde? Yo sigo De Witcher Pero pregúntele a Gabo ¿De qué habla, Andreu? Jue puta Pero madre Madre, pero no es pa' meta Ve, doble ese, doble ese Ese sí Creo que casi se mata Ese hijo de puta Con los cohetes de esta vara Ay, ahí estoy Vuelve, vuelve esa mierda Vuelve esa mierda Puta Madre, pero Madre, se quedó pegado el carro Madre, no subía Se lo juro Se quedó pegado Madre, hijo de puta Andreu No le voy a dar a nada El playazo Eso no, ya pa' que Bueno, se la quiebra Dele, dele, siga, siga, siga Quiebrela, quiebrela No, ya no, ya se fue No, ya va No, ya es un peligro No veo como se está disparando al piso ahorita Que casi nos mata Ahí se alejó el micro O algo, playa Espame esa mierda Ah, se espame Hacen un chingo Ay, ay, ay Puta se volcó Hijo de puta Puta No, soy un perro Madre, aléjense, aléjense Alguno, aléjense Ahí voy, ahí voy Ya, ya, ya Soy, 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 soy No tengo nada de vida Ok, ya no tiene escudo ese Ya se murió Falta el resisto Ay, man Estaban haciendo mierda Playo Y No mames Oh, esto me va a lanzar el capitán Ah, bueno, ya no hay capitán Es que aguantan demasiado Qué putas Ok, ya creo que nada más queda ese Ah, no, quedan dos De pulpos, no Es como Como un mini super Póngale Algo así por el estilo Como un mini super Pero aún más pequeño Que un mini super Como una tienda de un chino Pero más pequeña Por lo general Bueno, como una tiendita Así básicamente Exacto Un oxo Un oxo se le queda muy grande No va a una pulpería Bueno, depende Supongo O una tienda independiente Básicamente, sí ¿Qué podría decir? Con El motor este Que está aquí abajo Nada más que esperar Que se recargue Bueno Ajá Un oxo sería como un super Sí Hay exos muy pequeños Bueno, supongo Güeputada Vale, déjense que truena Ok Bueno, aquí hay cuatro refris Algo así es una pulpería Entonces A la mierda Mira Sigue sirviendo Esta vara El carro Güeputada Güeputada Au Pero ¿Qué estás haciendo? Plache ¿Qué onda? Adentrarse en territorio enemigo ¿Qué está ahora? ¿Qué está a sonar? La música Güeputada Este hijo de puta André Güeputada No, sí Suena Suena Como si alguien estuviera chocando No sé Es para acá Ahí sí Hijos de puta Andréu Vamos No tengo ángulo ¿Qué onda? ¿Qué onda más para atrás? Ay, hijo de puta Andréu Que Andréu Más caro Por esperar Ese hijo de puta No, me mataron Morí Qué mierda ¿Cómo vas a hacer esta parte Sin el coche? No sé No sé Me voy a dar a dos hijos Putas De aquí Sí A ver A la madre sigue sirviendo Eso es musy Musy Yo lo hago más como una panadería A ver, tíos rápido Hágale, hágale, hágale Vámonos Ah, no, pégale a esta cosa No Ah Jue putas para aguantar Bueno, se murieron, se murieron, creo, ¿no? Ah, no Ya, 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 jue puta para aguantar ¿Y qué? ¿No hay otro carrillo por aquí? No, toca a pie ¿Qué mierda? Creo que no estaba planeado que durara tampoco el carro Es que estaba hecha una desgracia ya de antes y todo No sé ni qué es eso, Adrián Me quedó mal, ¿no? Ah, un streamer, ah, ni idea Ni la parte de panadería tienes de unos horas de super, madre Yo es que nunca he visto uno Tipo, el music me queda cerca Como, ¿entiendes? Básicamente, repostería ¿Qué dolor de picha va a hacer que estos más no se caigan, güey? Igual, hijo, verga ¿Qué? ¿Vamos de lleno? Sí Ok No, 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 no Que salvo, hijo de puta Qué mierda Casi, güey Vamos a ver esta onda Vamos a ver esta onda Vamos a ver Novo inteligencia Los fuerzas de la fuerza de la Covenant nos ayudaron a visitar un target de valor alto Un Zéleta, en realidad Un Zéleta? Vamos a algo grande, comandante Atención al premio, noble Seleccione ese Zéleta si obtenemos la oportunidad Pero siga hacia las espiras No se si llego A lo mejor a verlo con Con alca No, 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 es que yo nunca vi Tanto alca, meh Tipo lo vi una vez perdida, nunca Nunca salio esa Esa otra pinta, meh Oigan, pero con eso se te ayuda Auuu A ver, a uno es como 10% panadería, 80% alcohol Ya, pero esta en una universidad Es normal Tipo, que mas van a vender Que alcohol, weh Que mas van a comprar ahi, que no es alcohol Que mas van a comprar ahi, que no es alcohol Que mas van a comprar ahi, que no es alcohol A la puta Perdón Alcohol, eso mismo, meh Alcool, eso mismo, meh Es sábado Es sábado, es sábado, si Es correcto, se va a embriagar Para no perder la costumbre Muertos Muertos, ya un par de bichillos aquí a la izquierda A la izquierda Bueno Los hombres desperté con tanta sed Y ahora todo es calzo Ah, que Que arma Que arma Es como de mano o no Ha sido la pena ¿Cuál? Ok, ya me la lleve Ay, mire No se si Si en esa versión también Pero al menos en la versión original Si matas a la elite que acaba de marcar el juego Nos dan un logro Ay, yo le estoy volando con esta vara, mire Con un sniper que me encontré Ya está muerto Si? Si, pero no me dieron trofeo No, ah, entonces era la versión original, que triste Ah no, ya me lo dieron Has matado al silo de elite Antes de que escape Aquí está, pobre pendejo Juh A la puta, pero esa granada, peón A mala fe, estaba puesta ahí Oigan, por esta arma de papel Puta, cambié la arma y no es donde quedó, peón Ya ahí viene Bueno, vivo Con esto Ya casi llego Y esta vara tiene, se carga cuatro Ok Perdón Ah, si con este le he dirigido Uy, perdón ma, estaba probando Perdón, perdón Perdón? Pero hijo de puta ¿Por qué me empuja maldito? Me mandó a morir, madre Que ser más hijo de puta, jacobón ¿Yo por qué? ¿Usted me empujó? Ah, fue Andreu, madre Fue el puta Andreu, güero Pase, pase recto, madre Pase recto, madre Pase recto, madre A ver si valen pa matármelo si de puta ¿Qué haces? ¡Carepicha! Au, me volqué Ay, mierda Bueno Pase recto Pase recto Pase recto Ah Puta No Han necesitado unos 40 vasos de agua fermentada con lúmulo y se va La llevi, mándese Total, de vivo lo tiene en la refri Ya, entonces ¿Qué es lo peor que puede pasar de por sí? Pero yo quedo vivo No No, no Estamos atrás nada más A ver, según yo siguen vivos los ghosts Ah, simón A ver, voy a intentar robármelo No, no Si, si Ahí lo metiéndole pichazos ¿Hay campo pa copiloto ahí o no? ¿Para la torreza? Voy, voy, voy Oigan, eh Creo que hay un tanque pendiente Dos, en realidad Bueno, ahí vamos Quiebrelo, quiebrelo Bueno Quedó el del fondo Vamos al siguiente Ah Mierda No, ahí nos trae una granada Nooo Nooo Quedó tocado aunque sea, supongo Y no tiene nadie en la torreta, así que le podemos llegar Au Bueno ¿Uno tiene granadas? ¿Va a tirarle o no? No Eh, sí, pero no llegan hasta allá Si tendríamos que acercarnos Ah, y hay hunters Ah, y hay uno de los que tira como explosivos Ajá Ajá Ah, la mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, aprovechar que ya el tanque pico a alguien, ah, mierda No, es que hay dos, hay dos hijueputas plantados ahí No, y los, los bichitos estos que vuelan También, también cagapanos Güey, de aquí atrás Ay, es que vea donde dejaron el hijueputa carro, huevón Madre, hay un puente roto y lo dejan en medio, huevón En la parte donde uno no llega No quiero decir nada, pero ahí te los brindas Sí, pero... Es que hay que ser hijo de puta, mar ¿Y el tanque ya lo rompieron? Sí, ya lo rompí Ah, mira, mira, ¿a qué hora? Bueno Ya ando dando la vuelta, a ver qué me encuentro aquí Ah A ver, me lo intento acercar a los... a los fountains Ah, no, puta madre Cuidado, que Ayudad Ah, qué pedo, no me hizo daño eso Uno... ah, no, no, se ha muerto todavía Se ha tocado A ver Madre, el del fondo es inmortal Muerto Ah, ya vi el del fondo Uy, cuidado Playo, que yo estoy tirando esta vara Bueno, bueno Tiene para afuera, ahora sí Tiene para afuera, ahora sí Tiene para afuera, ahora sí Me despicharon a mí Nos morimos todos Todos Madre, dígame que era a punto de... No joda que hay que repetir toda esta zona No joda, madre Chistoso Ay, madre Ay, nos morimos de la forma más pendeja posible Que hijo de puta vía No, y me despicharon a mi, ya Yo ya perdí mi ghost Uy, puta, nos va a matar a todos El puto carro sigue ahí, ese carro si no le dispara no se cae, ¿ah? Eh, con esa arma no creo, con algo más explosivo pero que no lo rompa probablemente sí Si Ah, la puta A ver, creo que sí puedo No Voy a intentar, a ver, ¿cómo es la vara? ¿Con el de pegar es? No Ahí, 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 ahí No, pero Es que eso, tienes dos opciones, o pegarle hasta que se, hasta matar al piloto O pegar, o meterle una granada y pues le acabo de meter la granada No, por puta No, no, no Dale, dale, dale No, pero no tiene granada, güey No, pero este madre, güey, ocupamos el carro, playo Dipa, matar a los hijueputas que están aquí, güey, que son durísimos, güey Ah, ya vienen Au Voy a ver si puedo romper el, no, no puedo, oh sí, sí puedo No, no puedo Picha El carro, playo, sí Qué puta, esos bichos que vuelan no los había visto yo la otra vez Sí, están bien cagapalos Ojo, ya podemos romper eso No No Ay Ay, aunque han, de los voladores, ya Ay, ay, creo que llego, creo que llego, lo despicho Es solo dispararle o tirar una granada Una granada Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ok, un hunter menos, queda el otro Cuidado, que ahora caen los otros, también Creo que me están haciendo más daño ustedes Ah, bueno, ahora sí pueden Ah, ya llegaron los otros Pégalo, pégalo, ahí Creo que este punto sí le hace más daño pegarle Ahí está, muerto, muerto Da igual, da igual Venga, no, ya no más aquí Bueno, no No, 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 ya no, ya no, ya no, ya nada Completo de escuchar siempre con la secUNTaria de clase, sabe Es muy refaz, de lenta Aquí no, creo que, ahí una torreta muy chida y una muy chafa Y agarre la chafa. Genial. Yo ni siquiera me monté y ya me pusieron en la que sumo que es la Pichuva. Y es una que disparas y truenas a que tú lo sueltes, esa es la chida. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, sí, ya vi. Ah, sí, sí, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Ah, bueno, ya me morí. Ah, bueno. En esta parte no hay respawn. ¿Cómo que no? O sea, si nos morimos todos, ni modo reiniciar hasta donde empezamos, lado de los helicópteros. Ok. Bueno, ya no... Ay, yo hice un escudo, man. Y creo que solo tú estás vivo en realidad. Vamos jodar. Bueno, creo que ya sobreviviste. Así que, no sé si es tan fuerte. ¿Todo está el sistema? No sé si es tan fuerte. Ya, no se están bien. A ver si es tan fuerte. Lo seguro. Mi ácido es tan difícil. Lo menos... El sistema no se apuntó. Están bajando, No sé si vas a parar. El sistema es genauso, No sé si. No sé si maldita. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya suenearon? Ok... ¡Ya! Sí, de momento, yo ya vengo. Pueden ir avanzando si quieren volver. Bueno, si solo es pelea así, si es cinematicano, ya vengo. Digo que nos esperamos. Sí. Ya va a entrar. Mientras... muere. Puta mía. No mames. Ni modo expulsar. Ese es cierto, esa es otra. Si sale lo de expulsar jugador, no le piquen. Porque cuando expulsan a alguien probablemente nos saque a todos de la partida y... Los checkpoints de esta madre funcionan como quieren. No. Sí. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, hijo de puta, ¿cómo es que me mato? Ah, este, mira, nada más un consejo. Ponle perdonar porque si no se hace mierda la partida. Qué picha. Esc, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, ya. No, espérate, David. Ya voy, ya voy para allá que estaba pidiendo comida, güey. No, no, niñado. Y llore, hijo de puta. Se despicha la partida. ¿Por qué se despicha? ¿Qué es la hora? ¿Qué hubiera pasado si lo expulso, güey? Que hay que hacerle de nuevo nada más eso. O sea, sí me saca, pero creo que también saca a los demás. Ah, la puta, sí. Como que cierra la sesión, digamos. Ajá. Madre, no me traje la botella de agua. Yo sí que soy imbécil, güey. Madre, ¿por dónde mierda subieron? Ahí, ahí. Eh, hay de dos formas. Hasta ahí abajo hay unos elevadores o por acá. La mierda no va. ¿Por acá? Hola. Madre, qué hijueputa, André, un mal necio, madre. En Minecraft una vez casi lo quiebro, pero esa picha, güey. Voy a agarrar la botella rápido. Ya vi que David hizo todo aquí. Ah, ya vi. ¿Cómo mataste al de la espada? No tengo ni idea. No, pero... Au. Hijo de puta, es que tiene la espada de este playa. No, 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 no. Frigate 318 Heavy is inbound. And Mac Grounds has been authorized. Mac Grounds? In atmosphere? One way to get their attention. Hang on to your teeth, people. Mac Grounds, ¿qué tal? ¿Es una cosa común? Ah, ok. ¿Puedes ir a la espada? ¿Puedes ir a la espada? No. No, alguien me dice que esto no es en el lugar. mosquito tiene que haber. ¿Puedes ir a la espada? No de muchas personas. ¿Podemos ir a esta lasháis? ¿Quién es una espada de la espada? ¿Por qué seLAN? ¿Si hubiera nadie? ¡No, yo en el barco una muestra. ¿Que no? ¿Lo has el 볼 por así porque en el barco una buena espada? esta es la de la demo claro que sí por la 4 o 5 creo que la 5 esta que sigue es la 5 nuestro enemigo es más deveso que lo imaginamos ese fuego fue un teleporter a la parte del cobrero es una gran parte de la parte de la parte del cobrero el primer grupo de batalla debe llegar a 48 horas pero hay una cosa que tiene que hacer Esa cosa nos destruyó y estamos esperando para la recuperación, estarán recuperando un jardín. Todos nuestros nukes están en el sistema de extensión o se han bajado con los aviones que llevaron. Estás preciando al convertido. ¿Cómo convertido? Sé que eso es verdad. ¿No quieres escucharlo? Bien, escucharé. ¿Recuerdas ese accidente hace un par de años atrás? Colonia en route a Cygnus, 700 muertos. Vagamente, un desplazamiento de tránsito, ¿verdad? En realidad funcionó bien. El drive fue instalado inmediatamente después de una instalación de servicio. El fire fue asombrado por la mitad del avión que vivía. ¿Era es relevante? ¿Cómo? Un certain Supercarrier Covenant podría, con alguna ayuda, sufra el mismo accidente infortunado. Pero incluso para ti, cat, eso es... ¿Era inspirada? No es la palabra que yo usaría. ¿Qué pasa? Seguir adelante, explica. ¿Puedo? No te pierdas. No te pierdas. Objetivo, destruir el Carrier Covenant y la órbita geosincrónica sobre nosotros. ¿Era sanción, señor? ¿Qué piensas? Oh. Metod? Un desplazamiento de tránsito en la escena de las nukes que no tenemos. Un sistema de entrega. Nosotros. Desplazable? Nosotros. Un desplazamiento. No sé. No sé. El sitio de lanzamiento no existente y el programa no existente, el programa no existente de Saber, disminuido por tres administraciones como un propósito rumor. Y en el que nuestro nuevo miembro... ...no era nunca un piloto. Es un peligro. Nosotros sabíamos eso. All que necesitamos es una luz verde de Holanda. Buenas tardes. Tú eres el que le preguntó. Buenas tardes. No hay manera que el va a ir por esto. Pero no era cabrera allá, pero era mexicano. A todo México le gusta Gears y Halo. Tipo, no hay quite. Y Forza. También la escuadra un pichazo. La base esta es como el... tipo... Entiendo que es de nosotros, ¿no? La que decían. Tipo, le estamos robando. Ok, ok. No, es una base nuestra... Pues sí. Por eso, por eso, por eso. Pero la estamos robando. Tipo, la decisión como si fuera una base en teoría secreta. Ah, o sea, es una base secreta donde... Según lo que cuentan... Nuestro Spartan fue piloto en el pasado. Pero es acá como súper secreto y así. Sí, pero por eso. La vamos a robar. Literalmente. No. La vamos a tomar prestado, es. Básicamente. Ok. Ese es Jacobo, sí. Es correcto Hazard. Ahorita... Ahorita le tiro un agio de bienvenido a ver. Nada más denle un ratillo que es tímido. Yo la demo que probé fue la otra. Bueno, de cuando iba a salir empecé, quiero decir. Ah... No, no, no. Esa era la demo pero del original. Ah, no. Eso no lo vi. La que sí vi fue la... La demo del... Bueno, demo. La... La vara del Minecraft, ¿se acuerdan? La... Y el mundo aquel de tutorial. ¿Cuál? El mundo tutorial de Minecraft. Ah, el Minecraft. Qué bonito. Sí. 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 A ver si lo llegué a ver. A la puta. Yo creo que vamos como que muy emocionados, ¿no? Hicieron p*** a mí ahí donde me asomé. Ya nos creímos acá bien vergotas. No, yo ando... Al siguiente. Ah, miren. Me ocupo ir a... Ir a curarme, ¿sabes? Solo el puro inicio dijo un agio y fue porque... Nada más entrar yo le dije agio y él me dijo ni agio ni qué mierda. Tengo que agarrar esa parte del audit. Y... Puedo haber ayudado, pero quería ver tu habilidad. Pa... Pa ponerlo de algo, güey. De alguna... De alguna recompensa o algo así. Listo. Uh, escopetonga. ¿Hay más? Hay espada. ¿A dónde, güey? Ah, ya, ya alguien... Playazo a Andreu, güey. Ah, no, David, güey. Pero igual playazo a Andreu, mera pera. No. No. ¿A dónde va a matar su madre, hijo de puta? Yo tengo ese juego Plasio, ¿es la colección? Le diría que se meta Pero Plasio, estamos llenos Estamos los cuatro ya ¿Ya se acabó? No Pero es que jugarlo y nunca jugamos ni mierda ¿Jugamos? ¿Se refiere a mí? ¿Por qué nunca jugó conmigo ni mierda? ¿O se refiere a su ex? ¿No? Ok, ok Yo le dije a Plasio que le estaban dando la vuelta Y usted me llamó Madre, me tachó de loco Me dijo que lo oí de seguirse con inseguridades Y vean qué quedó Plasio Vean qué quedó la hora Calles de garepingas Qué pichua se ve en estas partes así Del espacio Que no me dio la vuelta Claro, claro A la puta Plasio Esta barra lo hicieron en 2012 Y Starfield salió con esa cochina En 2023 Ahora en el ex Así como para recordar Para frotar un poquito la sal Madre, este más hasta México Fue, güey, y le dieron vuelta ¿Por qué está aún así? Para que usted vea ¿Por qué dicen el venado? ¿Más? ¿Qué hay que hacer? Uy, venga, maldésima ¿Pero me equivoco o no? Y mira, se puede chocar Defender anchor 9 Patrones detectados tipo casa May, qué pichudos Esta parte así, güey Imagínese el pulso Que hay que tener Para hablarse uno de esos bichos Güeputa, no los veo Si se equivoca Mentira Mentira Y si no, pregúntale a su ex Eso quedó como si hubiera sido No, Plasio No es lo que parece No es a lo que me refería Plasio Me refiero Me refiero que sí le dieron vuelta Madre, me acabo de matarte La forma de ese estuque Qué pichada Se fue el cuerno No, güey No lo ofrezco Uy Cuerno el que le tiene Kenny, Plasio Ese es cierto Cuerno el que le pegaron A Hazard También Pero fue puta No se escuchó Dios ¿Cómo aguantan? Le voy a cortar los huevos Plasio Se lo agradecería Así nunca me pasa Lo de Staefer ¿Y qué pasó? A cabrón ¿Se le cayó a Avisbar? Oiga Creo que me sacó De la cuenta ¿Puede hablar un poquito Más largo del micrófono? Creo que Yerby Se cagó en todo Hijo de puta Yerby Acabo de poner Perdón Qué Yerby Más hijo de puta Qué Yerby Más come mierda Qué ser más invivible Todos los hijos de puta Días Lo único que hace Es jugar Roblox Desde que se levanta Hasta que se acuesta Y hoy Quiso jugar algo En Steam El hijo de puta Qué ser más Hijo de puta Todos los días Madre Ni juega en Steam Este hijo de puta En todos estos días Y el día Que nosotros jugamos Es el día Que el hijo de puta Decide meterse Lo voy a quebrar Madre Este hijo de puta Yerby En lo principal Madre Qué hijo de puta Salve Espere Para invitarlos Otra vez A ver qué Lo bueno es que Alcanso a comprarle Algo de esquina Mi armadura No me deje invitar A Avisbar Ahora ya Espere Ahí ya invité A Avisbar Jacob Intente unirse Es que no me sale Bueno pero lo invito Desde Steam Supongo Invitarlo a la partida Ah Ahí está Y Andreu Conociendo Lo va a dejar a morir Ya Nah Invitarlo a la partida Lo invité Pero conociendo Es hijo de puta Es hora de qué Puto joto Puta yerby Qué maldito Quien lo vea David Unase Bye bye Ahorita tengo que salir por la comida Yo eso sí Por aquello Ok Ya me meto a Roblox Tocó Ah no Problemón Hue puta Tiene como 200 O 300 horas En el último mes En Roblox Hue puta Este De Taco Bell Me pedí Este Hazard Compré una hueá Armadura Y no sé cómo Poner la playa Es en opciones Y en personalización Aquí Madre ¿Cómo compro? ¿Cómo compro armadura? Ah sí, cierto Ahorita Ah bueno Me voy a tener que salir Del grupo Ahorita me vuelvo a unir Abajo a la derecha Te aparecen puntitos Que dicen 19 Intercambio Ah Ah Emotes No me joda Igual no compres De esos Porque esos Están culeros Lo que puedes hacer A ver ¿Dónde era Para comprar el chido? Hola, Gabo Acá está Luego Simón Le picas A opciones y carrera Y de ahí A catálogo Y te aparecen Como un chingo De pases de batalla Los de Halo Reach Son los de Los que tienen Ese como simbolito Bueno, pues sí Los que dicen MSC Son de Para toda la colección Este El que es como La Cesa Con un puntito en medio Es el Halo 1 Los que tienen como Es que no sé Cómo decir Son como dos armas En un triángulo Digamos Son los de Halo Reach Ok Ok Acabo de decir Literalmente Acabo de llegar No, hombre Donaldo Qué punto Dale a Otra vez Opciones y carrera Catálogo Y ahí puedes Comprar cosillas Ay, skins más feas No habían Pregunto También Verga Y ya Terminas Una página A ver Deja que En las primeras Páginas Que esté chido Soy para Hombre Soy antojado Pero me está Dí Compres O no El chido Solo cambia el casco Pensé En la segunda Terminando esa página Ese es el otro pase Para cambiar entre pase Es con A y D Y para cambiar entre páginas Del mismo pase Es con Q y E ¿Y por qué no ponen eso En... Ah, ya vi Ya vi Onde es Q y E Hueputa ida Y ya Y ya Y más de que Pues que palpecho Y la chingada Pero para comprar Alguna de otra página Tienes que primero Acabar la primera página Ah, no Me jodas Huevo Pero te alcanzas Para toda la primera página Ay, que hijo de puta Si no me equivoco Tienes 19 puntitos Sí, sí, sí Ya los estoy gastando Creo que había Una parte En la que podías Poner para canjear Todos los de Los de una página Nada más no me acuerdo Es que dice Desbloquear todo Y no sé si eso Se refiere a la página O a todo Sí, a la página Ok Dice que desbloqueó Todo de la página Ah, no No, no Dicen 90 Ah, cabrón Los niveles de recompensa ¿Qué? Ah, ok Entonces sí es todo De todo, todo Y de la segunda Ahí hay Más de una pechera Que está chida Mira, ya me compré Todo lo que podía A ver Era en Personalización Ahora aquí Y reach Y hay cascos Más aplayados Por Dios Santo Más en la gran puta Mira, ese es de machote Este es como el clásico ¿No? El que se llama Como Mjoldir Mark 6 ¿Qué dices? El Mark 5 Es el del Halo Combat Devolved O sea, el del primero Y el Mark 6 Es el del Halo 3 Ah, pero no me vas a Poner en el Que mierda Sí, no El de Voy a poner este Ah, sí, cierto Como dice Adrián En Halo Infinite Está bien vergas Porque hay un Hay un casco Con orejitas Y ya con ese Te ves bien macho Acá La playada Nada más que cuesta Dinero Y la verdad es que Si la compraría Pero que voy a meterle Ya es el colmo Ah, bueno Lo malo es que ya te ¿Aún te quedan moneditas? ¿O ya te las gastaste todas? Ya me las gasté todas Ah, bueno Entonces valió Verga Resulta que en el último Pase En uno que se llama Mítico Hay cascos A ver, que están bien feos Pero pues están cagados Y pues no están En el Halo Reach Original Ah, es para Ya que Tipo, ya Ya me las gasté todo Andréu En accesibilidad ¿Pero aquí? ¿Pero cambiar idioma? ¿Pero te va a dedicar esa parada? ¿Pero Adrián pendejo? Dijo uno al inicio Luego de haberse negado tanto Sí, de nada Le suelto uno ahí Mira, red de Xbox Live Uno no puede poner Steam De pura casualidad Ojalá Ahí lo invité A ver Ah, ahorita me está viniendo Ya Ok, ahorita mismo Estamos David Bar y yo Ya no sé si Andréu El hombre homosexual Le va a caer Ay, la comida está a cuatro minutos Yo creo que me va a tener que dar un toque Ah, está bien Dame un pedazo de chocolate Yo ya Güey Este man Ya, pendejo Luego que por qué, ma Era el último Man, entre las notas y esta picha Playa, en serio El hombre está pidiendo pedazos Pa variar, güey Como pa que no cambie Qué cierto, Andréu O sea, ahí está Andréu en Warzone Playolad Con las playas que juega ¿Ahorita mismo están en Warzone? No, no, no Ah, ok Pero el man juega con perfiles De, ¿sabe el programa este que se llama DS4? No Es un programa que se utiliza Tipo si uno tiene un control de Play Para emular uno a Xbox Por compatibilidad y mierdas así, digamos Ah, ok Andréu se pone esa vara Para tener mejora y maciste Y mierda así por el estilo El cerdo, madre El otro día vi un video O sea, que de predeterminado Tienes cierto aim assist Pero puedes activar otro Estás cerdo esa cosa En mis tiempos Esa chingadera la decían aimbot No Está asquerosísimo Te puedes apuntar disparar y ya Tienes una kill Es cerdísimo Y este Playu juega con esa vara Y el madre dice orgullosamente Que llegó al rango máximo De esa estupidez de juego Jugando con esa porquería Bueno, yo no te voy a decir que lo haría Pero yo ya perdí la habilidad Para jugar shooters con control Ya no puedo Sí, yo soy incapaz también Ya no La última vez que La anterior vez que Yo también José, es normal Mira, este juego Pues es de Xbox Y juega con el control No, no pude Es que no Cuesta mucho Usted ha intentado Tipo, había una vara De desactivar la aceleración Del cursor en Windows Que por defecto Viene activado Usted lo ha hecho Aparentemente se siente diferente Yo probé Pero yo siento igual La mierda No, no lo he intentado Supongo Bueno Y aparte este juego Está raro para probarlo Porque siento que Incluso con mouse y teclado Como que los movimientos Están muy Pesados Por decirlo De alguna forma O sea, como No sé si Si es con cierto delay O es como la sensación De peso No sé Ah, sin más Así es el juego Tipo, eso es ¿Cómo se llama? Es un toque ortopédico Y ya está Cosa de que sea Un juego bien Sí, pobrecito Ya Ya, puto juego Tiene 14 años Santo que ya 12 de hecho Tiene Ah, bueno, no ¿2010 era? Dale, 2010 Jue puta Ya vengo Por la comida Dale, dale Jacob O J Bueno, no me digas No, no me vas No hace chocolate Ah, bueno, sí No, mejor nada No te voy a decir Pinche Adrian J Roto, pendejo Puto Imbécil No Por favor Lo necesitamos No Y especialmente tú No No te lo mereces Es tu castigo Porfimoso A la siguiente Te cuidas ¿Ves? Pinche Adrian Por esas chingaderas Este güey Le dio Le dio Fimosis Por andarla Teniendo en la mano Cada que puede No, hombre Bola de jotos Todos Ese ya le he hecho Ese ya le he hecho Un chingo El de Olé Bienvenidos a Watchmovie En español Ese lo hago Cada vez que juego Aquí Ese sí No hay pedo La aceleración Del mouse Creo Andro Y es que La activen Nah Hasta crees Que va a jugar Como hombrecito Lo va a activar Va a decir Nah No es igual Que mi aimbot Y ya Lo va a volver A dejar Diría la m palabra Pero Yo va a cerrar Estuve en nada De decirla Y ya La nada La cambié Por J Ay Mi vergüenza Le da Así se juega El warzone Con ojo Y teclado Que son esas Homosexualidades De Con control Con aimbot No Y aparte Yo que juego Con unos compillas Bien Bien mancos De que Ellos Si juegan En consola Y me dicen No Pero pues Tú tienes Ventaja Tú tienes No ese Teclado No pendejos No entienden Es que En cierto sentido Es ventaja En que O sea Bueno es que Ahí depende De tus skills Depende De las skills Con el teclado Porque después Está André Bueno O yo Que No doy una Con el sniper En Cod Si No Ya me acordé Yo si soy Bien pro Adrián Se va a meter Se puede meter Otro No El máximo Es de 4 O sea Saqueamos André Ya No wey Porque ahorita Si va a decir Ahorita Si se sale Y De 3 Si cambia Bien cabrón La dificultad Se estoy viendo Y que sea de 4 Se está haciendo Que realmente Este bien fácil Esta madre No No Pendejo No te vayas Me estoy aguantando Muy Fuertemente Las ganas De decir Dame un pedazo De chocolate Dios mio Si así Si así Te prendieras Las chingaderas Que te enseñan En la escuela Otro pedo Wey Que son Esas mamadas De tu puto Chocolate Perdón Adrián Si wey Ya Te vamos a tener Que dormir Cabrón No Por favor A martillazos A la verga A favor Ahora ¿Qué pedo Qué pedo Con tu perro Adrián ¿Cómo Por qué Si tu perro No parecía eso Pues aguas A la mera A la mera Y no hablaba Y no hablaba Estaba así En pedo Eso ya pasó Hace rato ¿Ya te curaste De la afimosis? De la afimosis? Ahora Me olvida Pues es que Si cierto A la mera Y Tu no eres Naturalmente así Es la afimosis Ahorita Ya casi no queda Nada de Adrián Es la afimosis Hablando por él Adrián Sí Bueno A un tío Si también No tuvieron que dormir ¿Ah? Ah Sí Estuvo bien triste Porque pues ya estaba Grande Y lo durmieron Así con una motosierra Ah La puta Voy a comer Por aquello Le debías 5 mil pesos Al narco Y pues ya ves ¿Cuántos son 5 mil pesos? No 5 pesos 5 pesos Con 5 pesos Te puedes comprar 5 chicles de apeso Ah Bueno Te puedes comprar Muchas cosas Como 5 chicles de apeso Pues sí O Pues son un chingo 5 ¿Cuándo te los acabas? Adrián dice que ya no hay chicles de apeso No No más Hace mucho que no compro chicles Hola Sophie Nah hombre La inflación Desde que se compró ese teléfono Se le fue el humilde Hijo de puta No Yo soy pobre Ah ya me acordé No Asalté un pendejo Y ya por eso lo tengo Ya me acordé Y así fue como tuve Mi poco C65 Mi Xiaomi Claro que sí Porque no tengo otro Lo moreno no se le va a decir Hijo de puta Ni con un baño en ácido No 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 Mi ulti es ser pendejo Ah bueno Y Prieto Iba a decir Pero también Mi madre Mi ulti es ese Weo La pasiva Hijo de puta No no sé Aparte el único pasivo aquí es Otra vez yo iba a decir Es Adrián y quería decir Es la puta madre Pero porque yo Para desviar la atención de mi Pendejo Pasillo sale Ah ¿Quién era el playo De ustedes dos Que ha dicho Que el otro Era como el Molly No sé Pero me suena Algo muy de David No yo creo Fue Ale Ale había dicho Eh David es Molly David es Molly Y que él era la cobra Creo David eres mi mujer Ah bola de Jotos ¿Qué le pasó a esta generación? Y es canon Lo que eres el pasivo Ah ¿Qué? ¿Cómo? Y es canon Bueno A ver El que remarca Que le gusta a Crystal Molly Aquí eres tú Así que Yo nunca Yo nunca he confirmado Eso Usted dijo que prefería Usted dijo que prefería Trabajo feo Hay grabaciones de eso Sí No me hagas sacarlas Así que cállese Es cierto Mira A ver No me hagas quemarlo No Mira 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 Adrián Una pregunta Este ¿Cómo era Este Chica fea O traba lindo Cabe recalcar Que la chica fea Es a MP3 Y el traba lindo Es Bueno Madre Otra vez No El traba latino Más grande que usted Es que quiero saber No 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 ¿Qué les pasa? Qué cerdos Todos Están siguiendo mi camino Sabes Qué bueno Pinche Andreu Cuando estés comiendo Acuérdate de Bueno no Te iba a decir De ahí me puede ser Pero no Mejor de la de De la de este mode De la de Alejandro Del pedo Vaya joya Vaya joya Vaya joya el día Es el día ¿Cómo se llamaba La cuenta esa? La malvada era Algo así La malvada La malvada Alejandro Que joya de tiktok Que putas Que puta le pasa a Adrián De esos morenos Con clavículas marcadas Y brazos marcados Que miden metro noventa Y en tacones Está en disco De Adrián Hazar ¿Qué? Ni cada quien Dile Cada quien Es como Muy específico ¿No? ¿Cómo le cuadraron Ustedes? No Hay una regla Hay una regla O sea ¿Qué acabo de decir? Putas que no Es que ¿De qué están hablando? Ya me perdí Ay mae ¿Cómo que quieren? Mae Este playo No puede soltar eso Y luego decir Quieren esto ahorita A ver A ver Suelte la bomba No es cierto Pinche joto Bueno Jacobo Se encuentran los chismes Ahí Entre compas No Yo Ya no tengo chismes El chisme acabó Con lo de la mamá El chisme acabó Conmigo Ya Ya no puedo Hasta ahí llegó Que asco Sí Güeputada Va a ser más cerdo Güep Bueno ¿Qué de qué? Pues cae El pinche André Uh Ah Ya está acá Pero estoy terminando De comer Ya casi lo mando Sí Sí Yo nada más Ahí andaba criticando Acá bien Sin saber Yo me voy a meter A ver Campañas Bridge Ya Renovar Le puedo dar Perfecto Sí Justo En las 5 Estamos Justo Ah mira Que no te voy a decir Eso Pinchadrón Pendejo Aparte de Necio y Joto Aparte de Necio y Joto Adiós Adiós Todas son cooperativas André Sí Pero Nada más La del 1 Y del 2 Son de 2 Personas Ya hay Ya vengo Dale Es mi momento Adrián Lo tengo que Nadie Me acabo Es mi momento Lo tengo que decir Métete tu pinche chocolate Por el culo No Se acabó Era el último Pero tenía tantas garras De comer chocolate Así te pendejo Así lo pate Ay Casero Oh No te decepcionaré Tranquilo Dios Ya Pendejo Pendejo Me metí en un den del culo Y después dice Ay Me metí en un den del culo Y después dice Ay 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 Güey Qué traen Qué pedo Ya que güey Cuidado con Yerby Que nos puede cagar Media gran partida Si es cierto Estoy esperando Para poder jugar Trátelo con cariño Ah Pinche Yerby Joto Así pero Puto Puto No Adrián Yo 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 macho Acá Macho alfa Pecho Pecho Palomo Como que flores Eso que güey Con salado Eh Ah A ver Si me quieres enviar unas Pues está bien No 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 me quejo Es un pendejo Lo peor es que Pinche Yampol No Pero si es de mi ciudad Si los dos somos de Guadalajara Pero no Imagina Ojalá algún día Ser como el Yampol Acá Prieto Pero mamado Ay Pido Razones Razones De las que Me gustan O que Este cabrón Anda pide Y pide El puto Garden Warfare Compreselo Compreselo No Quien se lo compre Ya está grandecito Ya está peludito Ahora si Putas Todas Están Están Bueno Pues espera Jugar cooperativo El renovar una campaña En cooperativo Empezarás el inicio De la misión En el inicio De la misión En lugar En el último punto De control Ah pero estábamos En el pulinicio ¿No? Igual No 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 Estamos en lo de las naves En lo de las naves ¿Y cómo seleccionas Aparte? Creo que hay No 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 Esta ya es otra misión Sí Vamos a Jerby Ay que Jerby Más hijo De la grandísima Puta Es la de Es larga Noche de consuelo Y creo que te deja elegir El checkpoint El checkpoint No se elige el primero Que se va en la visita Ah vea Este que dice Punto de reunión Charlie Entra la Corvette A través de la grieta Del escudo de energía Y mata al resto Del personal Del centro de comunicaciones A ver Uno anterior Pero ¿Cuál era? Noche larga de consuelo ¿Era? Ajá Larga noche de consuelo Defiende Ancho Ah es este ¿no? Anchor 9 Hasta que la batería De defensa vuelva No No creo que no Llega hasta las instalaciones De lanzamientos Abre Ah no Entonces sí Es bravo Es bravo Es bravo Bravo Ok Ok Legendario Sí Con esta De demoledor A ver que No me suenan No Tampoco me suena Okanji Pero pobre La gata Que puta Sato Ya Ah bien 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 Perfecto Ahora que Que Jerby No se vuelva Ultra gracioso Otra vez A poder ser Son Son super Adictivas Madre Es que no me suena Ahora puedo robar Mi mensaje Sin que nadie sepa Son una cosa Hasta que se muestre Lo contrario Playo Y usted se incluye Ahí Qué bonito Que bonito Este plano Playo Sí 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 Está ahora aquí Así Lástima la interfaz Pero Literalmente No ve Se ve mejor Que Starfield Y salió Diez años Antes Que lo tengo En alto Playo En alto Es lo más Que se puede Jugar No en gráficos Este no tiene Tipo Este solo Están los gráficos Originales Playo Este solo Están los gráficos Originales Ah No Creo Estos son los Mejorados Ah ok Creo O sea Tiene que Los gráficos Gráficos Mejorados Y No sé Si tenga Más bajos Ok Ok Y este Usted ha dicho Que no se podía Cambiar con una Tecla Digo Eso solo El 1 Y el 2 No 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 Si No No Si ¿De qué? ¿De los gráficos? Sí 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 Ah Sí No Este Bueno Es que Con gráficos Me refiero A los que Es que Esta cosa Básicamente Es un port ¿Qué Qué Puta Dijo Me distraje Esta versión de Halo Reach Es un port Ajá Son Este Remake Son Bueno Más bien Remaster Son el 1 y el 2 Ok Más el 2 Me tocará demostrar lo contrario Placho Sí De momento No va muy bien Que digamos No disfruta de ser No es que yo sufro Mientras se puede decirlo A lo que lees la vida Supongo A la puta Que me quiebran No hay Por lo menos no era una parte Muy hijo de puta Madre Imagínese que No sé Una parte que hubiéramos Estado pegados Un montón Madre Me hicieron mierda A mí No quise Represar mucho En la que nos morimos Hace rato De la forma más pendeja Que nos hubieran vuelto A matar ahí Amai Quiebro a Jerby Quiebro a ese huevputa Si se hubiera metido En ese punto Puta ¿De dónde? ¿Dónde están los demás? Ah, ya vi Me van a quebrar otra vez Ah, no, no Ya no Está bien Pero fue puta ¿De dónde? Ay, estos están culeros Y, mae ¿Cómo bajan, huevón? Hicieron mierda Hay enemigos cerca, mae Alguno aléjese No puedo spawnear De ahí, conozco No menos No menos No menos Ah, voy a valer Val y verga Me volé uno Me volé uno Me detonaron ¿Cuál queda? Ah, ahí no Control, 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 control Control, control, control Bueno ¡Au! ¡Au! Anchor 9 Unseo All targets Neutralizados Bravo 029 Estás listo Enchegar Activante Marker Colin Dubravo 029, Noble 5, ¿Estás listo para ir? ¡Mierda, me está llamando el puto teléfono donde no tengo de contacto a nadie! ¡Piábrelo! ¡Piábrelo! Ya me trata bien el pinche Botprice, le dio 15 Ah, perdón, se me olvidó la cámara Ya Se me había ido Se ve enano, que putas ¿Ustedes también ven al bicho flotando, o solo yo? Sí, sí, es que saltó Ok Noble 5, tu pulso está elevado No hay nada que puedes hacer para el Dr. Walsey y el otro Pero ese no va a verme nada ya, supongo Mejor que nada Noble 5? Lo sé ¡Mierda! 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 El corvete-classes en el ordenador con nuestro target ¡Mierda una bomba de la bomba en esa bomba! ¡Y tenemos un sistema de entrega Noble 5 esconde la bomba ¡Mierda tu equipo de la bomba! ¡Nuye tu equipo de Saber para acceder el camino por la barra! ¡Mierda, Colonel! Ya le dio a sufrir la caja baja Subtitulada a la causa Savannah estará acompañándote para dar apoyo local de fuego local. UNSC Savannah. Nuestros espacios pueden ser clifos, pero tenemos vuestras. He sacado mi pecho por noble en este lugar, lieutenant. Vamos a hacerlo, colonel. 6 out. ¿Cómo es posible que Xbox One nunca se le hubiera ocurrido hacer un juego estilo Helldivers pero en un universo de Halo, eh? Hubiera sido muy bueno. Esa es la bicha grande esa, la que hay que volar, ¿le da? ¿O no? Ah, hay que... Ah, no, es como las chiquitillas que van saliendo. Ajá. Una cuello estúpido mexicano. Ah, ok. Lo normal, entonces. Man, me quebraron a mí. Yo estoy en nada, estoy a literal 1%. Si, no, me hicieron picha. No sé. No sé. ¿Están por la parte de arriba los motores, eso? Por la parte de atrás. Ah, ok. Ahí está. Ok. Falta uno. El último. Y ahí está. Creo. Sí, sí, sí. Ya está. Ah, bien. La mierda, mae. Me one shotearon, güey. ¡Oh! Analyze all available data on that Corvette. Find a way inside. Uy, tiró el logro de Xbox y todo. Hace un rato creo que también lo tiró. Ustedes no los ven, ah. Tiró el logro de Xbox. Ow. ¡Oh! Se escucha pero no se ve. Es que como estoy capturando el juego y eso va como un overlay. Seguro es por eso. ¡Hue puta la gravedad, güey! ¡Oh! Creo que me caí. O sea, es verdad que tenemos que bajar. A mí lo que me cae de dónde es que no sé por qué nos detectaron. ¿Por qué? Pone que les podamos caer así de sorpresa. Es que valí gente, yo. ¡Ah! Ya valieron, güey. Sí, hueputa, no conoce lo que es el sigilo, güey. Es de Pousers. Pousers de quién? De Pousers, dice, ma. Pousers de usted, hueputa. Pichese, mamá. Hueputa, que solo escucha a Alejandro para ver si le cae alguna guila. Picha mamá, güey. Jajaja. Mentiras no dije, güey. No. 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 Y aparte, imagínate, gustarle a alguien que le guste a Rabo a Alejandro. Qué puta vergüenza. Jajaja. Qué tristeza, güey. No. En decadencia. Jajaja. Como la que querías hacer, una drogadicta. Jajaja. Ah, la mierda, mae. Ya, ay. Au. Okangi, dice, se escucha pero no se ve. Ah, eso eran los logros, me. Puta, me hizo Instagram. Jajaja. Qué bonito asesinato. Si me acuerdo es porque lloro. Se me anteplayó Au Ay, fue puta Sal, tres horas para caer, huevón No, huevón Vas a extrañar la gravedad cuando se va Bueno, cuando regrese May, ¿qué son esas armas? ¿Con qué puta nos están disparando? Los lasers, esos están bien cagapalos Más porque cuando ellos los usan Están bien rotos Pero cuando tú los usas están horribles Es que sí, da toda la impresión Que son rotísimos Me hicieron mierda a mí con uno de estos Creo que son buenos para romper escudos Pero ya cuando no hay No hay escudo, creo que no están tan buenos Ok El juego no se escucha Playa, yo creo que es usted No es bueno ser centro de rehabilitación Yo creo que es usted A mí me sale que se está escuchando El OS ¿Sabe qué era la vara? Es que estábamos sin gravedad Sí, sí, sí Era por estar sin gravedad Sin gravedad Sin gravedad Era por eso Que afectaba el audio No, no, no Vale la pena cambiar alguna otra habilidad Que no sea la de sprintar No sé La de bloqueo de armadura a mí me gusta Pero no sé cuál es ahí acá Yo diría que las mejoritas son Sprintar La de bloqueo de armadura ¡Hue puta! La roja y ya Ok Andreu casi lo mitas en mierda He venido todo cagado Puta, me hicieron mierda A los dos nos hicieron mierda Bueno, ya Ah, bueno, mírame Ah, yo quería hacer asesinato Ah, bueno, si puedo No, no puedo Ah, sorry Ah, bueno Pensé que sí podía Igual Ah, puta Que sigue vivo No sé ni a dónde me mataron Muy bien ¿Habré ese alguno? Ya Uy, perdón Sorry, sorry, sorry Let's clear down Otro, otro ¡Québrelo! Qué mierda Ya, ya, ya Se va, se va El hijo de puta Le costó morirse Ya ni vimos cómo tumbaron A nuestra nave aliada Ni modo Ya solo nos quedó un bot Más de nada íbamos con los cuatro A ver ¿Podemos llegar a conseguirlo a alguno? Ay, ya Este hijo de puta Andreu, madre Qué pereza Con este playo, madre Ay, hay invisibles Ah, bueno Ay, ahí está el de espada Bicha Me suicidé, creo Déme la espada Déme la espada No, vale La espada Traspasó el piso Ay, o la espada No siempre la dropean No, sí Se buggeó Ah Qué jueguito De picha Aunque si no me equivoco Por aquí hay Un lugar donde hay Como dos espadas gratis No, no recuerdo No, no recuerdo dónde era Llevar secuencia de repostaje No encuentro esa cosa Corvette está en el camino No empezaron a cotizar El limbo Para casa Como promete tener Sugar Mami Madre Playa Y qué Tipo Qué picha Qué dichoso No supe No supe ni qué decirle Jueven Jue puta Quien pudiera Qué afortunado Si no Está buscando Alguna forma De insultarlo Pero ahí no Para llorar de ahí Qué dichoso Nada más Eso es todo Lo que tienes que decirle Como en cinco años Playa Manténgase estable En Farme Aquí está A un cafecillo Sí que se invita En su choza Playa Si es por aquí Seguro Creo que era por arriba Sí Putas escudos Que no se las pasa Agarré una pistola Que tiene como Ah no 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 La pistola es normal Qué putas Madre Qué es esa música Que putas No parece El juego Está chida Acá viene Marciana Y madre Si nos están dando munición Vienen un pichazo Vienen un pichazo De fijo No 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 Jamás No Estas snipers Nos están dando We Mira un truco de magia Pum Hay un truco de magia Yo ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Dónde estás? Mira, mira Mira, mira Viste que bonito Mi clon Qué putas Qué hizo Es una de las habilidades De aquí Que no te voy a llevar Uy, putas Putas Me olvidé Que con shift Tengo para correr Normalmente Tipo Que es para griad Ah, sí Esa cosa La dejas mantenida Y pones Un escudo burbuja ¿Dónde vienen, weón? Yo no hago ninguno Au Ok Ya vi A la mierda Muerto, creo Bueno Vale, o verga Mi espada Ahora es mi espada Vale, verga Vale, verga Vale, verga A la puta Ayuda No, yo ni me meto ahí Ay, qué putas No sé ni con qué Me mataron, weón ¿Qué se compró, tamarín? Gracias, que amable Un juego Ah, la puta Playa Ojalá le cuadre Pero eso El Horizon O el DLC Del Cyberpunk O los dos El DLC Del Cyberpunk Playa Vale mucho la pena Lo digo en serio Vale mucho Mucho la pena A mí me gustó bastante Al menos Cuando yo me lo pasé Fue con el DLC El Horizon Yo ojalá le cuadre Disfrútenlo Disfrútenlo El único camino De este hielo Es la gravidad ¿Y la buena noticia? Esa fue la buena noticia ¿Era la buena noticia? No, 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 tiene De fijo le cuadro De fijo Si le cuadro el 1 Le va a cuadrar ese La buena noticia es El tiempo se ha robado Voy a tener que lanzarlo Manualmente Esa es una pasión de una manera Nosotros lo vamos a hacer sooner o later Mejor ir, Six Ellos van a necesitar El jinxuezo está cayendo El jinxuezo está cayendo Es su novia piloteando una avioneta Playo, ¿qué putas hace su Willa pilotando una avioneta? ¿Qué putas, güey? Casi de la nada, de lo más random, qué putas, güey, en un sábado cualquiera de la nada, güey. ¿Qué putas hace un novio narco? Invix, Invix es el de la avioneta. ¡No da una puta! Dos sueños masculinos aterrizaron en plena emergencia cuando el piloto estaba incapacitado por un ataque terrorista ... Hazel, usted tiene ideas raras. Oye, ¿y nosotros cómo sobrevivimos a eso? Teníamos jetpack. Ajá. ¿Y por qué no lo podemos usar mientras estamos jugando? Porque... Estaba nada más en la cinemática. Ajá. La p***. Misiones canónicas. Mientras peleaba con un aso a puño limpio, sí, me equivoco. No, no se equivoca. Sería toda una experiencia, la verdad. Aterrizar un avión. Hola, güey. ¿Cómo estás, dame? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nueva Alejandría Le ponen un buen plano al culo como tiene que ser ¿Cuál estamos? En Reach, Halo Reach Esto es Kilo Dispatch, todas las equipos disponibles avanzan a Traxxas Tower Mira, solo con una pistolita Dos huevos, me puedo No me tiro ¿Pero todos son mapas de multiplayer o qué? ¿De multiplayer? ¿Ustedes han visto las campañas de los Cods? ¿Es normal? Para los que no saben, así es Guadalajara No hay agua Se ve muy futurista para hacer Guadalajara No, si es neta No, play Si, si, si Ese es Monterrey Lo menciono y que Adrián se pone triste ¿Se acuerda que hoy no se va a poder bañar? No hay agua y no se digan ustedes ¡Hijo de puta! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ah, por acá! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero en alcohol, provecho! ¡Qué putas bichos es esto! ¡Qué putas bichos es esto! ¡Firing FPF1! ¡Firing FPF1! ¡Firing FP1! ¡Qué putas bichos es esto! ¡Con 2 granadas! ¡Pacolvo! ¡Darme, cabrón! ¡Hornena esa cosa! Unos alcohólicos sobre un punto que reza lo preocupante Blas, ¿y usted ha visto a Darian? Tipo ¿Usted ha visto a este mae? Se lo pregunto en serio ¿Usted piensa que este mae jode? Este mae se pasa embriagando todos los días Todos Para este mae las cervezas como el agua Se van a penales con Darian Blas, ¿usted no ve el día que este mae se emborrachó? Como cuatro días seguidos Y no se habla De lunes a jueves, una cosa así fue Pero hasta la mierda Que estaba, digamos Avísame cuando estés borracho Para pedirte un juego Y a bretear Sí, sí, sí Qué bárbaro Bueno Marta, Marta, ¿ya? No, estos son perfectos Es que está bien padre porque en cada juego les cambian el diseño Ah, son estos, mira, sí Sí, sí, sí Qué puto es este arma, güey Perdón Estoy abstarto C裡面 Quieta, juero Ok Vamos a empezar y encontrar ese elevador Esto también ¿Toma lo deseo? Aquí va ." папa meteorito Escopeta, pido, 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 pido Porque tienen snipers ya Ay, me hicieron mierda, güey Déjalos porque quieren Puta, tiraron de plasma el playo este Me tiró en la última mierda, amigo Ay, ni un arma dejaron David Barr gana, Adrián gana, sí, huevón, obvio Tío, puta, es cosa seria, madre Tío, puta, ya nadie lo salva de esa vara Te huyo al playo ¿Qué, puta, es eso? Es que cuando matas a un civil Te mata Que, por cierto, no maten ahorita a los soldados Porque, o sea, está chistoso, son porque sí Y si matas soldados, este, aliados Te hacen enemigos Pero llega una parte donde te softbloqueas Ah, la puta A ver, igual acérquense por donde estoy Creo que si estás acá te doy un logro Ah, bueno No, nada más te voy a dejar el martillo Me lo dio, me lo dio Los inicios de Will, Jacks, Brantley Bueno, básicamente es un puestito donde venden hamburguesas del animal ese que encontramos hace rato Los que veíamos corriendo que mataba y que el playo de David se ponía triste No sé de qué está hablando, no me acuerdo Ya espero el otro año cuando vaya a visitarlo y ponerlo pedo Eso fue puta, necio Que yo no me voy a emborrachar hijo de puta Respeten Eso dice Seas bicha Métanse de una Porque eso no hace tan foto Ay, perdón Carepicha Ay, que Andreu más hijueputa No, no, es que se despicha, man, la partida Se salva Se salva, se salva Este hijo de puta, man ¿Puedo ver mi sniper? ¿Cómo nos? Mucho mamón Necio Me cago en Andreu, madre la puta que lo parió, weón Ya decía yo No, hay que matarnos ya porque ya me acordé que una vez que los matas Este es el nuevo punto de control, o sea, si estamos a un checkpoint de terminar la misión y nos morimos Este, nos va a reiniciar hasta aquí Ah, si, matémonos, matémonos Ah, la puta, pero ahí, avisen que se van a tirar Ah, bueno Es que se van a matar ahí Eso fue fácil Hola, dale, buenos días Ya, ahora sí La otra vez así me pasó, estaba como a tres checkpoints de terminar la misión y me reinicio Cinco de la igle, no seas tan carepecha Ah, mire, la otra habilidad es que vale la pena Ay, no, no hay mucho y estamos jugando esta barra Estos jetpacks Mira Más porque básicamente sin jetpack no puedes pasar esa parte Qué raro usar el jetpack con shift, güey Más me caí Plash, no llego No llego Qué jetpack de mierda, güey Qué jetpack más hijo de puta Del Garden Warfare, plash, güey Que está baratísimo De que si quiere jugar, cómpralo Si lo vamos a comprar Bueno, yo lo voy a comprar Ya Okanje se lo compró Y asumo que a Yerbi también lo va a comprar Si es que no se vuelve puto Como siempre, güey Ah, huevo Si me lo respetaron Wow No No El bicho se va a aguantar, güey El dos, sí, sí, el dos Rojo 600, cuesta Güey, puta Los hace mierda con el martillo Sí, 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 está bien roto Yerbi, ustedes no le van a regalar el juego Plashio Acéptelo, madre Yerbi está esperando a que me ponga pedo para pedírmelo a mí Sí, 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 así es Yerbi, ustedes no le van a regalar ni mierda Ni mierda Yerbi, cómpreselo usted, carepicho Se lo hubieran regalado Si usted no hubiera sacado a Bitbar de la partida Bueno Ah, bueno, tome, tome No, está bien, está bien Ahí le queda, ahí le queda Ahorita estoy roto Güey, no hubiera sacado a Bitbar de la partida Y se lo regalaban Más fácil Es aquí, Juan No, es aquí Es aquí ¿Eteral sale? ¿Para dónde mierda da que bar? No, 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 no No, no, no No, no No, no A ver si le meto un solo pichazo civil, hijo de puta, Andreu, justo se me metió. Bueno, perdimos la bazooka. Si sigo vivo y no estoy preso, dale suerte, Adrián. Suerte, se me cuidaba. No tan mal en realidad. Ah, chingue ese hijo de puta de la acción. Au. Ah, aquí está la bazooka. Hue puta ese. A la mierda, huevón, pero hue puta. Deja de empujarme. Pero ya me lo compro, hue, tú tranquilo, playo, porque lo hice como intentando, como para hacerme sentir mal, lo hice, hue puta, tipo, a mi que me importa. Hijo de puta Jerby. Hágame el favor. Ah, ya todos somos vivos. Ja, ja, ja. Hijo de puta. Ay, un cabrón de martillo. Ah, bueno. Ya. No lo dije así, pichamama. Que playo el de esa granada De vivo fue Andreu Llego No, no llego Que despac de mierda Que se hizo el maje Ya me lo volé Es la bazooka esta del Covenant Que verga sube bichos Que putas, aquí hay un cajón vacío Seguro que spawneanlos Que putas Se me olvida, casi paso recto Se me olvida que es con shift y no con espacio El jet paga este idioma Ya casi lo matamos Bueno, bueno, bueno Muerto, uno de los más de arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, están afuera Con la granada ¿Alguno sabe que es el combate? Gracias Bien, ya, ¿no? Control-C Aquí lo que me saca el pedo es que la ciudad se llama Nueva Alejandria Pero todos los edificios lo dicen O sea, es como si yo fueras a Guanacaste y todos los edificios Seguro que se llama Guanacaste O los edificios dice Seguro que se llama Guanacaste 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 Claro Ah, esto con la torreza culera Es lo único que hay Qué padre Tipo fuera de eso Yo creo que no hay nada De edificios Uy Uy Pero están pensando Lo que tienes es envidia de Guanacaste Opa, yo no me acuerdo como se llama Son literalmente unos apartamentos abandonados ¿Eso qué? ¿En Jacob? Sí Sí, sí, sí Por Jacob Sí Ahora mi madre Están haciendo picha Me está matando algo Que ni siquiera tengo ángulo para dispararle En Escazú Cada calle dice Escazú con O ¿Qué? Escazú con O Con O un payaso O una bruja ¿Al Chile? Yo eso no lo hice Bueno, sabes Yo creo que me estoy volando a los compas, man Un cabrón con martillo corriéndose a ellos y todo parte disparándoles Jajaja Que se mueran, güey Hay detrás de la calle, nunca los he visto, güey Nunca les he puesto cuidado No, no puedo No, no puedo Más literalmente como sería el mundo Tipo la ciudad en sí Y no el de speeches Si David no dejara la mierda de chocolate cada vez que puede Cada vez que se acuerda ¿Cómo sería México si me estuviera lleno de mexicanos? Jajaja A la puta Máe, quítense a ver si puedo volar a los idioputas esos Casi me fundó a André ¿Qué hijo? Jajaja 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 Veneciera si no estuviera lleno de banecos No, yo no se puede disparar y yo a él no, no se vale Jajaja ¿Quién a Andréu? Si Vaya yo también puedo Jajaja Jajaja Ay ya Jajaja 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 Si, puta, es cierto, esta con el jetpack Ojo el cuadra Ah, ya tenemos cuatris Hueputaza, que despeche se me hace manajando con el mouse Oiga Jacob, que mala idea Si hay alguien que sepa usar bien la torreta, es bienvenido Perdón Ahí va Bilbao otra vez Si hay alguien que sepa manejar, es bienvenido Ah, la mierda, me hicieron pitch Puta pitch a mi, me ha goleado uno, creo Vámonos Bueno Ah, que hay un Uno de los tanques estos No Andreu, aléjate de todo No quiero decirle nada Ah, no eres tu surco Espera, espera, todos están muertos No, ya revivimos Si Pobrecito Que pitchas Ojo ¿Se ve aquí? Nada Ay, misilio activo Tengo familias y malditos en el baile. Tengo que ir a la aeropuera. Easy 7 Echo 3. El partner va a cerrar el cielo. Véjense, yo estoy en el tanque. Ah, es que esto me acabo de sentar. Me acabo de sentar. Ah, la mierda. Hay una en el puente, los que están rotillos, creo. Vale, David, no lo rompas. Ok, ¿ahora qué hago? Pégale hasta... Ah, ya, 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 se murió. Ok, bájate con el mismo con el que te subiste, con el mismo botón. ¡No, pendejo! Ese no es. Ya lo comprobé. Bueno, es el hijo de puta del puente, madre. Es inmortal. Creo que yo estoy del otro lado del puente. Y ya me morí. Ya, 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 muerto, hijo de puta. ¿Cómo le costó morirse? Un segundo. ¿Qué? Porque estaba muerto, qué pedo. ¡Ah! ¡No lo rompan! ¡No! Bueno, ya no va a sobrevivir esta cosa. Sí, no. Qué mierda. Bueno, me insiste desde que la consola me mandó, ojo. Vieron como mil hijueputas ahí, güey. Sí. Sí. No sé, me insiste. Ay, puta. Hay otro aquí abajo. Por eso me están haciendo mierda. Bueno. ¡Ay! Madre deis, fueron aliados. Oh, no, no, nada pasó. Madre deis yoo sin negros ni animas en un ram. Tiene que haber otro martillo. Está muy lloviendoso. No, 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 no. Bueno. Está roto el martillo, ah. Está muy bueno. Un putazo. Está vivo hoy, Spartan. Repetido. Repetido, este es el 2, el 6, el 5. ¿Te acuerdas? Este es el 6. Adiós, el 2. Pocicamos tu transportador hace unos minutos, pero no puede perder la abierta. El Covenant tiene esta ciudad cerrada. No tenemos nada de George. No lo conseguimos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación en el estrés de Estudio? El último transporte está en el camino. All right. We're bringing you to us. No, mierda, suvele süüadseile käes, või, siima, või. Ke putas. Si dice la puntuación, paren exodo. Ok. Completaste, exodo. Está loco que salga con el sonido de Xbox Y todo eso está pichudo Y todo eso está pichudo Y todo eso está pichado Ahora sí, toca manejar Este es el de Torreta Chida Aguanten, déjenme de acuerdo cómo se usa esta madre David Bard, despierta Buenas tardes Buenas tardes Llega en un buen momento Algo así Te tocará aprender a manejar esta pendejada ¿Por qué Andrew en vez de sentarse del lado de la torreta se sentó donde nada más puede sentarse y ya? Pero se sentó en la pinga, ¿verdad? Parece Cuando tienen escudos así como morados es porque hay como un bicho volando como ese de en medio No 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 quiero escuchar a Gumball Nada más es cierto es la voz de Gumball He escuchado a Gumball diciendo cabrones apestosos No, 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 no No sé cuánto rato llevo muteado como un idiota Pero del directo también, tipo lo que estaba muteado era el micrófono en sí No mames No sé cuánto me muteé como... Yo creo que David hace rato estaba riendo Yo era eso, carepicho Pregunta Jue puta este, no sé cuánto Tengo la moncha, aprovecho Yo no me había dado cuenta, madre, yo no sé hace cuánto fue No sé ni por qué, tipo en qué momento lo muteé, güey, tipo no me acuerdo Eso es lo que me extraña, digamos No recuerdo haberlo muteado sin más, pero bueno Cagado se volvió Sí, pero es que están bien violentos esos güeyes Ah, mira que bien, no, eso es todo bien Puta, no me cambia ya Ok, acabo después de hacer muy ser de un botiquín Igual ni maldito Igual ni maldito Ah, bueno El random, el random este, güey, no puede hacer nada Sí, va a hacer ni mierda, se sienta, se sienta, ¿verdad? Sí, güey, puta Güey, puta, inútil este güey Puta, no tengo ángulo, yo de verdad debe ser Ahí está Y el que vamos a salvar ahorita sale en el Halo 3 o 10 Y lo digo porque va a haber examen Es ficha ¿Cuál es la historia del Halo? No sé ¿Completa? No me la sé Y mejor no preguntarle a Jacobo, tipo, soy un muteado de discurso por algo Mejor no preguntarle a este güey, puta, que si no, no se queda callado ¿De acuerdo? No No tengo algo loco Puta, no le puedo dar a ese, ya queda solo uno Ah, ahí voy No playa, póngase más abajo si quieres Esta cosa se maneja bien feo Ok, ahora sí puedo defender allá Lo siento Pam Ah, que la chingada Un poquito y lo choca, playa Tipo, un poquito más abajo Hubiera estado muy triste Bueno, también este cabrón se está yendo hasta lo más bajo posible Qué pedo, a la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda Yo no tengo ángulo casi No tengo ángulo Ok, eh, ok, ya medio estamos huyendo Está buena la vista, hijo de puta vago Hijo de puta Andreu Está bien, están lejos Bueno, bueno Pues se devuelven, me imagino O sea, allá viene un hijo de puta Ah, bueno Esperando para reaparecer Ya casi No, a la puta madre David, ese es suyo David, ese es suyo Yo no tengo ángulo, me Pa' ver de ese que está ahí Ahí está ¿A dónde está? Ah, no El compita Aparece que hay enemigos en el mapa de este lado No sé quién le estoy dando el ángulo A mí, pero están demasiado largos Ah, está bien Tío, yo intenté dispararles Y creo que le di a uno ¡Le di, le di, le di! Sí Ah, ahí hay torredos Ah, ok, tenemos que romper la cosa que está allá Ok Me quito el ángulo Yo estoy disparando allá Ya, ya, ya Por lo tanto rompido No, no, no ¿No qué? ¿Qué pasó? Casi nos caemos Bueno, yo estaba bajando mucho Y si bajas mucho, pues explota el helicóptero Aquí vienen todos los hijos perras Ah, ya Los hijos perras No tengo ángulo Ah, bueno, eso Ahí está el ángulo 7 Delta 1-9 a todos los UNSC Portsen ¿Cuál es tu estatus, 1-9? Hemos encontrado el jammer Pero estamos atacando Requisemos de asistencia inmediata El centro de Sinovian está cerrado ¿Estás conmigo, 1-9? 7 Delta 1-9 ¿Copio? 6, ayuda a esos troopers si puedes Pero deshidra ese jammer Vienen adelante Cuidado, no me alcanza el ángulo Le di a uno, pero no ¿No? No, no, uno más Ya, ahora sí Ah, bueno Ok, toca para acá Ok Acrochando el objetivo, si Cuidado por los hoteles Ah, y de aquí va bien torretas El ángulo Ya están las dos creo Buena, buena, buena Ah, no, me queda una Me queda una, no alcanzo ya A ver, aquí nos bajamos después de mover Vamos, que no se ha ganado Vamos, que estamos No, no tenemos Es con el botón con el que te subes No hay No hay No hay No hay Ah, la mierda Puta, si hubiera traído el helicóptero ese que adentro, hijueputa. Yo la maté. A ver si debe haber alguna forma de meter helicóptero. Yo creo que sí, yo creo que sí se puede. No creo que explote ahí, nada más entrar. ¡Cara y verga! Muerto ya el otro. Oh, rápido. ¡Chao, putas! Bueno, aquí hay otro. ¿Qué bien le diste? Se lo llevó bugueado, mira, mira, mira. Nos dejó más abajo y todo, ¿no? Ve a la altura de esta hora. Ah, pero bueno, es bueno que eso ya será cosa del juego. Ah, ok. Y otro, otro gran mapa del multiplayer, claro que sí. No, 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 no. Es un socio de putas. Y que me quedo ciego. Cagadísimo este mago. Sobrecito. Ese tío cumplido. ¿Qué? Ah, es que ellos de mientras activaron la cosa. Ah, ok, ok. Que? Huep .. Pu-tas bichos a aguantar huevón. Guandá, que vení cerradísimo. Aguantando un verbo, no los puedo matar, eso. No Mota un putas, ve ahí, solo esto es ahí parece Bueno, he morido Que bichos para tocar las bolas, madre, que putas No, solo quedas tu, no se quien seas tu Aléjese, 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 aléjese Aléjese, aléjese, aléjese Aléjese, aléjese de todo Ah Bueno La puta madre Bueno, igual no es mucho, desde aquí Ay, ay, ay No Puta, ni una les doy No, me matan No Alguno aléjese, alguno aléjese Ah, solo queda uno Ah, no, no, puta Ay, que hijo de puta, no puede ser Vamos a correr Corran, corran, corran Jue puta, no cambie la mierda hoy con jetpack No, no me maten, mierda Llegué, llegué, llegué Soy muerto, reaparecí, reaparecí Bien, se volaron a Andrago, pero vale picho Que temón Uy, porque está volv... ¿Qué? Que si no es un derrame, güey Ve a Andreu, que puta Seguro fuera del mapa A ver Ya, ahora sí, ya lo esponio bien Ah, la mierda No había visto que había un hueco No, 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 no Eso se ve demasiado tranquilo Vaya, vea cómo está este helicóptero Bueno, ya me siento Bueno No Matar francotiradores Ok Fue puta Perdón, quería ver que No veo yo por aquello Ay, ay Ah, bueno Ah, arriba hay una torreta, no Pero es que, güey, es que no alcanzamos Que ese piloto de picha que nos manejamos, güey No, hombre, de qué hablas, ese hijo es Dios Yo digo que le toca manejar a David, claro que sí No No Bien sentado el hijo de puta, no, eh Subo a más, a ver qué Que si no, no notaba Va, 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 va Ahí le disparo un paro a la torreta Ya no tengo ángulo Le vuelvo un paro a ver qué A ver si aquí está la cosa que debemos de defender Vamos Ya no Creo que ya no hay más Sí, ah Y de este lado también toca defender Ah, no O bueno Prefere que van unas por allá Ok No tengo par Dice defender a esos güeyes Y dice defender a otros de otro lado Pero No sé cuándo Ah, ok Es que los tienen que extraer Bueno, igual las naves están larguísimas Chacente de pelos, viejo puta, será nada Listo, ya Al otro Al otro Nos mataste, cari verga Qué pecado, eh Madre, creo que le disparé a los Sí Para los que tenemos que defender Sí Ya me vale a uno Ya se va al otro ahí, creo, también, sí Pero dale, puta madre Madre, no tengo ángulo, jueputa No le puedo dar yo a esa torreta No, ya dijeron, no había nada que hacer Se murieron Ah, la puta Y no portas con la visión Qué puta Mi modo, se murió ¿Qué? Ahora sin aquella puta Le estaba disparando Los que están tumbando la ciudad Somos nosotros Los ciudadanos se echan picha Literal Dubái Bueno, a ver Debatible lo de sin guerra Oh, me vino un trofeo Ah, eliminar a las 3 baterías antiaéreas Ah bueno Ah bueno, buen parqueo Para que veas No hombre, ya domine el helicóptero Que suena mas pichu Me buscaste en el club Dice que se llama el trofeo Hay, hay un hunter creo que se llama Creo que se llama así Aquí hay un easter egg Aquí hay un easter egg Que no me acuerdo como se hacía Que aparecian los hunters bailando Con la música creo que de Halo Combat Devolved o algo así Creo que me acabo de suicidar Probablemente Alguien se aleja Ah, solo quedo yo Si Creo que si Madre, yo le estaba metiendo pichazos a un hunter en la espalda Ah, bueno Te ando a usar el helicóptero Ya, ya, ya Ya, ya Está bien Uy, putas bichos para aguantar Me voy a quedar sin balas y todo Tranquilo, yo resuelvo Te digo, ah, putazo limpio Ah, puta madre Bueno, putazo también Le metí como 10 pichazos a uno y no se moría Ah, listo, ya lo maté Aléjense, aléjense, alguno de los dos Ah Quedan otros dos arriba Nadie Ah, ya vi Ya, quedan otros dos hunters arriba Espera, Jacobo Es que mira Perdón Ah, bueno Gran precio pagar Creo que con una calavera se podían matar a los hunters, o sea, como con ejecución Una calavera Oigan Oigan, ¿y si nos aproximamos a matar a este bastardo? A ver, ya A ver A ver Ah Yo estoy intentando, pero no vas a hacer ni un ataque Puta Es que está demasiado roto el hijo de puta Au Aquí estoy Oigan, no voy a salvarse acá Au Ah, que queda otro aquí abajo también Pero tengo balas de rocket Ok Sí Muerto Bueno, queda otro arriba Nada más, creo ¿No? Sí, 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 hay uno ahí Con no sé quién es este Con Andreu Ah Ah Es más fácil Regresa a tu falcon, dice Ok Ajá Ahora para sacarlo de ahí, güey Eso puede ser cierto Eso puede ser cierto Ah, yo soy el maestro piloto, ahorita sale ¿Ya estamos todos? Tal vez No mames Ja Es al voy, güey, puta No La vara de arriba no tengo como, man. A ver, acá tienes una abajo. ¿A dónde? Creo que tampoco tienes ángulo. Ahí ya. Ya, ya me la volé. Ok. La de arriba, la de arriba no puedo, no tengo ángulo, man. Estamos muy abajo, man. A ver. Espere, espere, hijo de puta. Ya. Ya estoy. No, ¿sabes el problema? O sea, que esto ya está como el bus del Tata de David. Ya está a punto de tronar. Una puta. Y puta, la historia de la... A la mierda. A la puta, man. ¿Mó en serio, entonces? A ver. Parece un poquito suicida. No le puedo dar, ya yo. Me atoré con el Edith. Me dolé una a la de que está... Puta. Ya. Vamos. Hay otra a la que no le puedo dar. Que le quedó a este modo de creer. A ver, el tego... Ajá, él sí le quedó. Sí. O no. Puede puta verga su vida tienen, güey. Me lo vole ahí. No, yo rompo las torretas. Ustedes rompan a los Banshees o a las cosas que están volando pues Ok Ah bueno, creo que ya no hay Más al... ah no, más abajo eso No tengo ángulo, eso es suyo A ver si quedan más Ya no veo más Ok Muy bien Uff, bien Punto de control, perfecto man Puta Estaba viendo donde nos íbamos que... Que repetir la mierda Por softlock Bueno softlock Porque nos mataban en tiro Mira a este lugar Se hubiera sido la Cronja No más Hey, lo hiciste Es una reunión de familia Es una reunión de familia Queda Queda Escúr lo que escucho El punto es, ¿por qué ponen a los Spartanos en la defensa de la defensa? Necesito ese link a la SATCOM, Cat Chaciendo eso Pero este concierto tiene más concierto que los transceivers No respondemos a mi pregunta ¿Quieres saber si perdemos? Sé que perdemos Quiero saber si perdemos Quiero saber si perdemos No puedo garantizar No puedo garantizar No puedo garantizar No puedo garantizar No puedo Novo líder Este es una prioridad Una hail Si te recibe Añadez Inmediatamente Tend WWI Carta Sí, señor Tenemos movimiento ¿Multipos de Covenant Three vehicles vacíacos Esta área Y就可以 Como de 12 helicópteros ¿Cómo se va a salir No hay razón La radiación La grande ¡Muyla! 40 millones de mosquitos Solo se cambia ¿Qué está pasando? La emponera La empitadra 90 millones ahora Sources El Caballero ¿Cómo en donde? ¡DAD! ¡DAD, DAD! ¿Cómo se levantan así como si nada en media onda expansiva? No se puede ni levantar el día después de pierna, hijueputa, callate. Eso es por lo que querían que nos quede una caja en la caja, que mantenga el dato de la excavación de Dr. Halsey por caer en manos del enemigo. Ya no lo ha hecho. Tal vez, pero según a Halsey, el Covenant todavía está procurando por algo. ¿Dónde se salió a llamar una demolición a prioridad? ¡Qué tremendo tiro se marcó! Cuenta... ¡Qué putas! ¡Tremendo tiro se marcó el hijo de putas de este! mi mamá con la chancla playa yo no vio un acros de map se clavo el hijo de puta se empañó la cámara como se empañó la cámara ya no se desenfocó idiota como que se empañó como que se empañó la cámara tan estúpido y 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 ¿Qué bueno? No sé qué es eso. Esta cueva no hay natural. Qué puta cueva, güey. Ahora, ¿qué? Aquí hay un easter egg bien bonito también que solo se podía en legendario, pero claramente no me lo sé. Ah, qué hueón. Ya no me sabría para activarlo a mí. Mira ya, esto sí es un tower defense, es literalmente el Balloons. ¿Literalmente qué? El Balloons o esa madre. El Balloons. Ya mejor no digo nada. No digo nada, es que se llama Balloons. Directamente. Ya. ¡Hue puta! Me tomé el arma, ¿sabes? O sea, no tengo escudo. Hola, Hazard. Espéreme, déjala. Construye unas vigas americanas para que no se caiga el arroz. ¿Esta vara? ¿Esta cueva dice? Oye, ¿qué está hablando? Cómo me gusta ese himno del puta. Este carnero lleno de queso, jamón o tocino es bien rico. Ajá, en la vía lo he escuchado, playa. Hombre, no está viendo esta vara, playa. Está viendo qué nivel. De cueva, wey. Creo que me pasé de verga con esa granada. Ahí hicieron mierda. A huevo. Sí, a huevo. Voy a robar un bancho. Puta bicho este que no se muere. Y la madre... Ah, sí, es que todos están yendo a la mierda, güey. La madre me siento que ocupa tiempo. El tiempo de que le defendamos, güey. Toda la mierda. Y la madre hace todo el despiche y nos deja a nosotros a cargo. Pero necesitan que ir a la oficina. Qué pereza. ¡Ay, qué pereza! El viernes, como trabajo tanto, playa. De fijo está cansadísimo. De fijo tiene que estar rehecho picha, playa. Hijo de puta, Hazard. Te iba a decir que va yo, pero... Depende... Yo no puedo ir volando. Oye, voy yo creo. Me robé un banshee, claro que sí. Hay jetpacks. Cuídale, hijo de puta. Sí, míralo. Ya la activé. Perdón. No sé si no se va a ir. No sé si no lo he hecho. No sé si no lo he hecho. Aú. Allá va yo madres. Jue puta, torreta Me voló a la mí, güey Casi me hace mierda ¿Ves ahora, playa? Ya está mi grupo Quiere repetirlo el viernes el lunes Claro, Juey, pero va a poder repetirlo el martes, ¿no? ¿Ya pararon? Nah, sí, ya aguantamos El martes tengo que ir Sí, playa Ay, qué mal, ah Le pagan Le pagan bien, no sé si un pichazo Le pagan bien, estoy seguro Es un breter relajado Ay, no, playa, no, ese es definitivamente Definitivamente qué duro Tener que ir, ah Tiene un buen jefe Buen ambiente en el brete No, playa, dificilísimo Dificilísimo le quedó Ya no voy el resto de la semana, playa Puedes repetir esa hora todos los días, literalmente Queremos salir de los call centers, playa Es que estoy intentando retronar una ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué putas? ¿Cómo que se copió a un toque? Tipo, pensé que era internet, pero Sí, no, como que fue con todos Ah, ya llegaron los lunches Bueno, lo dejo por si alguien se lo quiere ¿Alguno activa esa otra torreta? Yo sigo intentando romper mi nave aquí Ah, no No Bueno Tocará jugar bien de nuevo Ah, mira, un tirón se lo hace a la Sparta Puta Ya le hizo una nota, el mal paso haciendo chistes súper grandes Playa Si bien pudiera, vean Tal vez se no lo puedo pegar Tiene por ahí, por un jugo, y literal es desaparecerse por media hora Ay, playa, quien pudiera Quien pudiera, hijo de puta Y a mí no me ha llegado nada más Usted se puso bien mi correo, hijo de puta A mí no me ha llegado nada de como Confirmación de referencia, digamos, o algo así ¿No se los bajó? Madre, se quedó pegado el juego Tipo, pero no de FPS, es de lag Tipo, de internet me refiero Pero ni idea por qué El mismo al currículum, qué raro, madre Ah, mierda Ya vi cuál es el que falta El cabrón este que está volando Llébreselo Ah, ya no, yo no puedo Yo no puedo volar Más bien, no sé si alguien agarró el hacer a Sparta Y con esa madre se cae Ah, aquí, ah no Sí, aquí está Ok, onta Ah, bueno, ya llegan más Se cancela Ah, pero sí Ahora sí hay que volárselo, ¿no? No, ya, ya, ya Llegaron los malos Así que me los voy a ratear Oh, no No encuentro el arma con el que Ah, aquí está Ahora sí Pum Casi Ay, se apagó un hijo de puta ¿Cuál fue? No Bueno A Andreu dijo lo mismo Que se lo estaba laqueando Pero a mí no, al menos A mí me va bien No, a mí tampoco No Voy a intentar activar la turreta esta Hola Hola Es activada Ay, cuidado con eso Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vergaso Madre, quería intentar pegarlo por detrás Hijo de puta 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 Punto de puta Punto de control Puntro de control De esa Según yo, no Esa mierda, ¿qué? Hijo de puta Hijo de puta Ay, madre A ver, ojalá Y esta cosa rompa Estos güeyes No A la mierda Ok Ok, no No usaré la ser espada Cuidado con uno con espada Ya muerto Objetivo cumplido Ah, y tienen Ah, no Sí, tienen de los que le ponen escudos Nada más no sé por qué Está abriendo, está abriendo La hijueputa Hijo No mames Ya, ya leí, ya leí Ah, mira Oh, no, no, no ¿Qué es esta cosa? Saber Un derecho de nacimiento De una civilización antiguada Si no, será esperar Supongo Esta AI es su custodio Y ella ha elegido a ti Como su currera ¿Ele elegido? Por una AI Por esta AI Sí, el correo Si está bien escrito En el currículum Si no Si no, será esperar Sí, sí, sí Eso es lo que estoy viendo Será esperar Ahí encontrarás un crucero de Halcyon Esperando para sacarla Debería de la planeta Lo entiendo ¿Sabes? La humanidad está desmantada Cuando el riesgo falle Y se falle La anihilación Es todo pero cierta Si no Si no Puedes Llegar De este artefacto Una defensa contra el Covenant Un cambiador Se congeló Sí, se congeló Que sí, Andreu Que no le gusta el lore Ya sabemos Oh, mal Muy concentrado Sí, no De lo que toca Doctor Halcy Noble 3 Va a escoger Tu base de castellano No necesito No escorte, comandante June Haz asegurado Que nada Que se falle En las manos Lo haré Lo que es necesario Señor Buena suerte Tú también Rifullo Que Andreu Se me cuenta Que en realidad Son ahí A él ya lo sabe Entretenido Que putas Solo está para los headsets Eso o no En Cod No he escuchado El prieto Y diondo Este hablar ahorita No, no No, no No, no No, no Preguntaba Si la vara Esa Era para los headsets Tipo Los Realidad virtual No, no No sé O no No sé Si es puramente Chad Y ya está Ah, assistant What's up Va a estar No, no está No, no No, no No, no No, no No, no No se llega... no, va a costar que llega aquí. va a costar. 6. Esa AI te elegió. Ella hizo la correcta decisión. Está en México. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Se fue a la mierda todo. Tenemos que llevar la mierda a esta. Y solo por el piso vamos a poder llegar. Porque la nave se está llevando todos los pichazos. Mark. En mis tiempos me acuerdo. Que aquí había un logro. Que ya por desgracia quitaron. Que era saltando desde aquí. En la caída. Mataron a una elite con ejecución. La forma era correr aquí. Y caerle encima el que está allá abajo. No, no, no. No, no, no. Hueputa. Si hay que salirte espichado entonces. Algo así. No es por nada Jacob. No, no la tiene. Ah bueno. Casi. Au. Que horrible respawn. Se van a andarse haciendo Viper en Canadá. Hueputa este. Fuente, weón. Chingándome mis sacos. Provecho, man. Este juego no es del jefe maestro, wey. Porque eres tonto. Tal vez. Y porque terminando esto me vas a tener que decir. A detalle. Como fue todo el proceso. De Reach. Veamos este maestro, weón. ¿Le puedo explicar a detalle como han matado a esos 32 tíos? ¿Qué le parece? A ver, a ver, a ver No, pero todavía no Ah, sí, 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 pero ese pues ya todo el mundo lo sabe y es muy mainstream ¿El qué? Es que yo a este hijo de puta no lo escucho ni mierda Ah, que lo de a mi tío que lo mataron y lo metieron en un garrafón Pero ese ya es muy normie, pues ya todo el mundo lo sabe Creo que aquí veo un vehículo más bueno, pero no me acuerdo dónde era Puedes irte en camión Sí, creo que ya lo vi Capaz el que estaba más atrás, ¿no? Ah, no, es este Vamos ¿Y se puede cuatro? No, pero allá enfrente hay otro Ah, ok, ok No puedo ir más lento ¿De qué hablas, pendejo? Va bien perro virga eso ¿A dónde, hijo de puta? Tan dreo casi me mata No, ya se pasaron el otro camión Sí, weón, no sé cuál era No sabes que se podía manejar Era innecesario Era innecesario este camión Sí, pendejo ¿A poco no estamos... ¿Hue puta Andreu, madre? ¿Por qué no, madre? ¿Se queda esperando el playo este? Ay, no puedo pitar Ah, mira, hay otro camión Vamos Parece porque lo voy a gentrificar Sí, pendejo ¿Qué es ese Hue puta este, weón? Ah, no, aquí no hay pelea Aquí es Ah, a la mierda Vamos a saltar a lo baboso Voy a quitar esta mierda a Andreu, entonces, weón Que sí, hueputa, man No, ya me la pagaron Creo que si hay pelea jacob Hayo no hay pelea No hay pelea Vámonos Por donde paso, voy a intentar seguir el camino A ver que Muy bien Me fui En Gilo 3 si podias destruir esas arañotas Usted no mata a esas arañotas a casa al final Si En Gilo 3 Si en Gilo 3 cuando se golpea al inicio Osea de Gilo 1 me refiero Que? Pues no se, estoy confundiendo juegos probablemente Ya vi Pero no si, se los mata como una zona de nieve Ah pero es Gilo 3 Ah si Ay Playo agárrese Ay Playo agárrese Sálvese Ya reaparecí fue puta Ya me hicieron TP perfecto Aquí se hay pelea Ya ahora si Si ahora si Ruta alternativa por las cuevas Ok Siempre lo matan ustedes Siempre soy el que paga Voy a meter Voy a meter ese Playo Si ayer este ma estaba diciendo Pero nos vamos a meter a voice chat o se caguen Nosotros ya vamos aquí desde el inicio y este Playo Y nunca se metió ya Igual si se hubiera metido no hubiera hablado Pero A ver si es este ma Mierda Ahorita Ahorita lo que va a decir es que estaba en otro voice chat Si no La excusa Y onda de siempre digamos Pero Vale picha total No es como que se ocupe la comunicación tanto digamos No Hue puta esos biches están duros ah Le clavé como 5 headshots a uno Se ha producido un error al jugar en cooperativo ¿Si? Awww que la chingada Ay Xbox con estos jueguillos Quien fue el cara verga Como quien fue el cara verga Ahora eres el administrador A ver déjame voy uniendo A ver le vuelvo a unir Vuelvo a unirse Ah mira por cualquier cosa tienes 4 moneditas Llamenle 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 Me la pelan a mi las monedas No No Que me importan Estamos todas Campaña Bridge Misiones Eh ¿En cual estábamos? El Pilar of El Pilar of El Pilar of El Pilar of A la puta Igual punto de control Espera A ver Que dice el segundo Ah bueno Dice el primero Dice coge el paquete de entrega En el Pilar of Mientras Carter te cubre desde el aire Ese no creo El Pilar está cada vez más cerca Y que allí se está esperando al recibir la entrega Ah el primero El primero Sigue hasta el este pase lo que pase es el último El alfa entonces Si el alfa El pedo es que se nos va a poner desde el inicio Pero pues ni pedo Ok Igual sueles usar el camión Creo Si Bueno el camión El La otra vara Empezar No si el camión No hombre el camión Me hace Yondon Con esa vara no se pasa eh Créeme que si Me sorprendió cuando vi que si hace el salto La fortuna San picha mierda Si 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 Para que Para que lo vamos a ver Yo quiero hacer mi super asesinato Claro que si Ay madre no se ni a cual le tenia que apuntar No 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 me salio Me vole a uno Como David disparado desde antes ya no se esperaban Ay que había mas playo para variar o maj Me vole a uno en un solo pichazo Si donde caí No se ni si Jue Jue Puta Auuu A esto lo hacemos que a poco A ver A mi todo el puto Muerto La escucho alguno, vea, dijo, puta, ¿dónde va a ir corriendo? ¿No ha cuidado el camión? ¿Hm? ¿No ha cuidado el camión? Sí, pero aquí está el camión. O sea, el que se ha volteado ahí al inicio no es. Ah, cabrón, no, no, este está roto, este no funciona. Voy a tener que... Que mamá, piches. Voy a tener que llevar al camión de atrás. Está, hay uno aquí más adelante, wey. No sé si estará roto. Ah, sí, cierto, wey. Ah, no, no, está roto, está roto, ni le haga caso. No, sí, no creo que sí. Al mínimo hay dos camiones. Un poquito más adelante yo vi otro, pero no sé si se puede usar. Sí, ese es el otro. Gané. Ah, cabrón, ah, MTP, oh, puta madre. Ah, aquí hay otro camión. Bueno, si no me lo apagan. Hijo de puta, nosotros lo estamos viendo feo, un toquecillo. De memoria. Ya, ya, ya. Ya le hicieron TP, creo. Sí. Se va a sacar todo. Oh, aquí hay un pollo de oro. Sí, a ver. Bueno, yo lo rompí, pero me dio eso de veo veo. Bueno, lo dejamos solo. La espía de no sé qué, me salió a mí también cuando lo rompió, creo. No. No, va, me mataron de medio salto. Lleguen, lleguen ustedes. No confío en usted, por qué no, mira. Por favor, lleguen. Dice que épico, te volteaste y todo. Acérquense para que no saca TP. Ahí está. Ya. Oigan, debería guardarme los rockets. ¿Debería guardarse qué? Los rockets. Sí, un toque sí, sí. ¡Ah, la mierda! ¿Pero qué fue eso, huevón? No sé. Literal, me quedé sin ver ni mierda. Yo estaba bien feliz en la pinche donita esa. Qué triste. No, no le llegué al tanque más, me hicieron picha. Puta, me hicieron spawn trap. Veo, así me sentía yo cuando jugábamos snipers 1v1. No, pero hay gente de combate. Ahí está. Aquí hay camión también. No, ahorita no, Jacob. Ah, no, ese es de nosotros. Ya nos va a hacer ganar, mira. Que eso es el tanque, creo. Tranquilo, yo tengo que resolver algo. Bueno, resolvería. Lo intentaré. Tranquilo, yo tengo un plan. Veo, yo estoy aquí ya. Bueno, es que eso me olvidé, es que el de la torreta sigue bien. Puta. Wow. Ay, vaya, ve a ver si nos morimos todos. Se siente esta estúpida. No, no tengo un plan. El mío está mucho más bonito. Oigan, y si ya matamos de una vez al de la torreta y ya. Ya, ya, ya me lo volé. Vamos. Hijo de puta. ¿Quién fue? A Andreu, seguro. Hijo de puta. Me cofalearon toda mi. Vámonos. Nobles. Nobles. Tengo una situación. Nobles. Nos podemos acceder? Nobles. No sin ayuda. No con la ayuda. No tienes la capacidad de poder. Migo. No tengo la matanza. Solid copp. Hijo de todos. Bueno, cabrón. Estás en tu camino, noble. ¡Carter out! Que se me anteplayo sacrificarse por dos más. Nooo, porque uno tiene una armadura bien verga, o sea la mía. Porque eso empezará en la cinemática, claro, y el otro tiene una calaca así bien chida, yo también lo haría. Si ese era el mismo. Lo canje ese mismo era. Aparte si te das cuenta, nos van a matar aquí. ¡Ay que pereza! Más, intento cruzar así. Bueno. Nooo, picha. ¿Usted sí pasó? No. ¿Usted pasó o no? No le digas, no le digas, no le digas. Casi ustedes sí pasaron, man. Qué par de egoístas. ¡Hijueputas! Mano, hay un vergazo. Qué putas, weón. Poco a poco vamos más adelante, vamos. Paso, 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 paso. Yo no. ¡Hijueputa! No pasé. Ay, yo sí, yo sí, yo sé cómo se hace. Mira. ¿Aquí tienes que saltar? No, es que me sale. No mames, salí del otro lado. ¿Cómo que hay que saltar? No, 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 no. Estoy improvisando. No, puta, casi, casi, casi. Ah, solo quedaba vivo yo. A la mierda. A la otra. Otra. Y llegué, weón. Total. Sí, sí, no llegué muy largo yo. Me quebraron, weón. Me volvieron a quebrar. Bueno, funciona. No, hay que matar aunque sea un par aquí, weón. Hay una parte donde nada más hay un montón de cadáveres nuestros. Voy, 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 voy. ¡Ay, weputa! No pasé. Muchísimos. Me hago para atrás, me hago para atrás. O me muero. Ahí está. Ya no tengo balas de la pistolita, puta madre. Tienen un sector de donde todos se murieron. Deben de haber. ¿Cómo no van a ver, guau? Oigan, creo que deberíamos hacer esto un toque atrás. Tenemos un bicho arriba. Ese no fui yo, cualquier cosa. Ay, weputa madre. Es que por donde sea que uno pase, le salen como 40, weón. Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aquí enfrente de... Creo que van a aparecer varios, creo. Voy, 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 voy. ¡No! Paso, 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 paso. Eh, no va a ver que es el único que no paso. Pasé, 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 pasé. Ah, la granada, alguien casi me mata. Pasé, pasé, pasé. Se va adelante, se va adelante, ya. Eso fue fácil, en verdad. ¿Vieron el comandante Kiss? Se llama Jacob Kiss. O sea, el mejor personaje de ese hilo. Jay Cortez. ¡Bam! ¡Empart, por aquí! Puta, los bichos estos de rayas, como cuesta, guau. ¿Cuáles de rayas? Eh, los que son como comandantes, creo. No sé qué son. Ah, ok. Tanquean como los hijos de la gran puta que son, guau. Tanquean como los hijos de la gran puta que son, guau. Ay, me mata, el bicho. Ay, ahí viene el... Uy, ¿qué hice? Puta. Qué jeta que no me haya muerto. No. Hijo de la chingada, ya me mató. Ya, ya, ya. Me cago en el chico de puta. Como siete granadas le tiraron. Puta, madre. No sé en qué momento me quitaron ahora de sprintar, guau. Se logró que es lo importante. Sí, en esta parte te ponen el bloqueo de armadura obligatorio. Ah, ok. Sí. Creo que está en la única parte donde valía la pena el hacer Spawn. No. Esa que tengo aquí. ¿Dónde está el hacer Spawn trap? Ay, me acaban de hacer Spawn trap otra vez. No, pero ¿qué haces? Sí, sí. Sí. Venga, yo sí. Ah, bueno. Porque ya te gastaste la mitad. Estaba probando. Ya. Bueno, ya rompieron eso. Y que veragazo de bichos de los chiquitillos esos. Hay un ghost. A ver que salga. Ahí está. No. Ah, hijo de puta. Bien. Ella no irá a ser Spartan. Pero yo no irá a la parta. Le dije, puta. Que como que se hubiera donde. Na. Me lo pudiste ver detrás para doblar la bala. Y a el hiju se quedó quieto. No, no, no. Oigan, creo que necesita un toque de ayuda. ¿Para dónde? Ah ya había donde está No se un toque, no se foto cabrón Ay no, a mí Mami, mira, me metí a la hija puta carajo este aquí ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? No, no, no Ayuda, ayuda mierda ¿Cómo lo metiste? Qué picha, ¿ya no sirve o sí? Sí, según yo sí A ver, a ver qué tan... ¡Pedazo de puta! Malparido este Así que me estoy montando al carro Lo viendo, tiró la granada Carre verga A ver, aquí hay uno de sprintar por si no les gustaba el bloqueo Por favor Oh, maldito puto Gracias A ver si me dio una caso Creo que es una mala idea Puta, tiene un escudo No sé cómo no te moriste A la mierda Ay mierda Ay mierda Ay mierda Ay mierda No es que sí que se vi en el puto juego de este momento Al cielo, digamos Al cielo, digamos A la puta Todo mi escopeta Ha sobrevivió Ah, aquí hay, aquí hay escopetas también Bueno, había una, ya no No olvides Es que agarré la única que había Ahí hay algo Ay puta, de aquí como avanzamos Como yo Así Corriendo Y Creo que ya tiene mi atención Au Creo Ay madre Me estoy quedando a nadie De subirme a este techo ¿Sabes? Au No Uno menos Ay ya que A otra le dio un lagazo Ah wow Muerto ya Muerto, muerto Mira, fun fact Estos monstruos en realidad Nada más son una acumulación de gusanos Que funcionan en Mente colmena ¿Viste? No hombre, tu Gato Halo del día de hoy Que asco A ver que sí se ven los gusanos Ah pero para tener un novio No Es que Es que Eso les dices en la cita Y ya Caen así enamoradas Cállese, también Debería decirle sus intenciones No se sabía Digo Si quieres todo Pues ya les dices en el lore de Halo Ya es mucho, ¿no? Ay este hijo de puta Por eso es que pasa lo que pasa A parte capaz Si me dicen Ay no Guácala Mejor que me manden A la verga De la forma más cerda Ay un invisible Si Si Me recibías y hubo el puta ahí No sé cómo sobreviví ¿Dónde están? Yo muerto Ah bueno, nos ponea. Ah ya, tal vez. Ah, y hay uno de los elites que tienen armas duales. ¿Pero por qué? Porque quiere, perdón. ¿Qué es de noble, team? Estamos sin tiempo aquí, Spartans. Vean, todos paniqueando, los hijueputas diondos estos. Pobrecitos. ¿Cuál es la situación? El Eureka Mass Driver está arriba. Si perdemos eso, el otoño no tiene el fuego de cobre. Nunca hará más. Parece la mierda de Death Stranding, güey. Mira nada más, el Pilar de Orphathom. O como se llamaría si hubieran traducido. El Pilar de Otoño, claro que sí. El Pilar de Otoño. ¿Por qué se hizo una traducción mierda? Ay, casi me acabo de muerdo. Es más, no me sorprendería que en la de español de España sí se haya llamado Pilar de Otoño. Uy. Hay un poco de bichos rotísimos aquí, creo. Sí, no se equivoca. Wow, bueno, fuiste mi espada. Ah, me hicieron mierda de un solo vergazo. Aléjense del combate. Ah, gracias. Aquí quedó mi escopeta, güey. No muerto. Ay, qué hijo de puta. Sal, madre. Me cierran a vergazo. No, es que yo también me les hago, me les hago mandado como un idiota. No, solo hay uno vivo. Aléjense. Ah, bueno, venga. No, árboles. Ah, Dios mío. ¡Suscríbete! Ay no amigo Creo que mejor me va a ir Si Si mejor Son demasiados Los que me cayeron juntos hoy Puta un cargador entero y no le bajo el escudo Esto si es mejor de intentar darle Au De que romperles el casco Porque estos no tienen Le di a la cabeza Le di a la cabeza con el DMR Pues que te digo Lo hubieras puesto Balas de velocidad rápida Campecha No en Red Dead no Ah No Yo estoy hablando de Cod Ah yo de Red Dead Ah y todos tienen bloqueo de armadura Que asco Entonces tienen escudo Si ya vi si tienen escudo Vamos No 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 Ya no tiene escudo Se murió ya Jue puta este Llegué tarde para manchetearlo Si Putas Aguantan varios cohetes Que putas Que putas Ah pero no los machetados no los aguantan Que te dice que hay Toda de energía y no machete de energía Que Imagínate Será bien verga Guau no le di nada Si Casi se lo vuelan hijo de puta Vamos Ahí viene el mejor personaje del mundo Porque se llama Jacob Anuel Jacob Anuel Es así mismo No Y se acaba de volver Andréu Que hijo de puta Que hijo de puta ¿Qué? No Good to see you spide Catherine assured me I could Not just me sir They'll be remembered Cruiser Adjusting heading for the autumn Noble four I need fire on that cruiser Or we're not getting out of here Do you copy Do you copy I have your window sir Bridge This is the captain We have the package Returning to the autumn Copy that ¡Suscríbete al canal! 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 Es como los dos pensamos en lo mismo Quiebre, quiebre Andreu Quiebre, quiebre si me puta que me va a matar Como que no eres spawn, perdón No playo No vio que decía objetivo de optar sobrevive, a mi ya me mataron No mames Yo estaba corriendo nada mas como un idiota Bueno y ahora que? El que queda al final es el prota Ay man Muera Andreu Ay ese cabrón aguanto ya un chingo, muerete ya Ay no mames no Ah por cierto con las flechitas del teclado te mueves de camara Ah ok si yo no sabia con que era, estaba viendo a el con que putas era Ya se me rompio el casco No, no, no Ok Ok DMR me sirve No mames 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 Claro que por su cámara me pone a mi cuerpo digamos, he hecho una tremenda pincha packie Ni conoce No, no Mames no mames no mames no mames no mames no mames Tuve ahíСc Ya se volaron Andreu Como putas aguanta tanto este hue puta madre Hue puta Sponja man Que jeta, ay ya se lo quebraron man Ya se lo quebraron Ya se lo quebraron Ya se lo quebraron Ya se lo quebraron Para nosotros Y con eso podemos reconstruir No siquiera nos deja más rato la pantalla en blanco hue puta Bueno Todo buggeado el casco que pedo Ni era mi casco Bueno ya nos pasamos el 3 Mi modo El reach nos pasamos Entonces si termina Halo No así comienza Halo, claro que si Viste A ver ¿Cuál es tu Tu Opinión Xboxera? Pilar Está bien Ya está El último Halo Bueno No tienes que decir No mames Ya me hice Xboxer Muchas gracias Y yo te digo de nada No No Está bien Está bien ¿Cuál es tu Palabra me promete a más? No playa, usted mate Usted mate ese Usted mate ese Es vara Yerevi tiene que darme las gracias por sacarle el logro Como para quebrar al hijo de puta yerevi Que colerón Y por no dejarlo usar su cuenta por Por Seis horas Pero nos acabamos relativamente rápido el juego Digo Normalmente Cuando buscas cuanto dura Te dice que ocho Cinco horas y media Bueno tengo eso Yo después Cinco horas y media Quebramos Si que si en realidad estuvo bien El El Me imagino que el tres es igual En En Longitud No entiendo Si Si más o menos Aproximado Si Hay que jugar el cuatro Si o no? No No se Lo peor es que puta cuatro No es malo Pero bueno La historia no es malo A gameplay Tendría que jugar el dos Pero ya El dos Me gusta mucho No me acuerdo De ninguno Es el tres Ya Lo necesario es Más largo es el dos Parece Bueno no es el dos Dice que tiene quince misiones Es que a ver La primer misión Es igual que en esta Es cinemática La de Estación Cairo Creo que también No no me acuerdo Creo que hay varias Que son pura cinemática Ok Ah pero es bueno Creo que al menos De los juegos donde sale El Masterchip Bueno no De donde sale el Masterchip Curiosamente Mi favorito es el Infinity Luego el dos El Infinity Puta juego es más meme que otra vara Y de todos Y de todos Creo que mi favorito es el Rich Pero por Nostalgia Igual está bien el Rich Ah mira si Lo pone en el orden Que es cronológicamente En el menú Si? Si 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 Ni modo Sigue pasarnos el Halo Wars Porque ese es aún antes Jajaja 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 Lo está viendo Hombre Bueno, se lo porfa en AppSecurity Rich Online No Mira, sigue que vuelvas a decir tu cosa Esa del chocolate para buscarte y masacrarte Acabé un perro No, se volvió a decirlo en el final Qué bueno En fin Yo me retiro más De mi cuidad Adiós Me cago en el chocolate de David Vara Así de claro lo digo Después de un video De Heilo en Pordoso y un experto En el lore Pero bueno, me voy Temprano, wey puta Yo pensé que íbamos a terminar bastante más tarde Y ya es esa hora que es Vara Ponerme a jugar otra cosa Que yo me retiro más Buenas noches ¿Qué va a pasar ahorita? Se hizo Xboxer Nos vemos Yo creo que mañana Sí, porque Sí, sí Lo más seguro Mañana Para el persona Pero por hoy Qué necio Que no Pero por hoy Lo dejo por aquí Más buenas noches Y nos vemos Hasta luego Se ve que bien ¡Gracias!